¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video de KX Contenidos y hoy con mi querido amigo el colo Gonzalo Ares de Metal Proc Popcast. Acá está, mirá. ¿Cómo andamos? Lo topeé a Guido hoy con el dedo, perdón Guido. Es edición limitada esa, ojo. Con esta tomo el cappuccino, todo. Edición hiper limitada. Yo tomo la leche con ustedes, boludo. Vamos, somos piluso. Exactamente. Bueno, acá con el colito querido vamos a hablar de este señor. Sí señor. Robbie fucking Williams. Y yo grabando este video con vos amigo me estoy sacando las ganas de hablar de Robbie en KX porque nunca en este canal se habló de él tan en profundidad como lo vamos a hacer ahora. Y es un artista muy interesante con varios discos y canciones interesantes como para debatir. Totalmente de acuerdo. La verdad que yo reconozco que, obviamente, por la época lo conocí cuando estaba en Take That. Take That no me gustaba para nada, pero nada, cero. Yo nunca escuché Take That, lo tengo pendiente. Hay un tema que escuchaste seguro porque lo pasaban hasta en, no sé, en los ascensores lo pasaban. Era una balada que era Back for Good. Lo voy a buscar, vos decís que si la escucho la conozco. Pero obvio, obvio, todo el mundo la conoce esa canción. Obviamente tiene otros hits, pero los temas medio rápidos, así medio bailables. Bailables, no, 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 no. Había algo que no me cerraba para nada de Take That. Y de repente se va Robbie Williams, que me acuerdo que era como que se fue, pasando el tiempo, como que se fuese Harry Styles de One Direction, ponele. Claro. El Bu se fue, uno de... Y empezó a sacar, y de repente vos veías los videos, ibas viendo los videos que pasaban. O sea, qué tan bueno este pibe que era de Take That. Están muchos mejores que los discos de los temas de Take That. O sea, vos decís todo eso y estoy trazando un paralelismo con la carrera de Harry Styles. Es que, bueno, eran... Take That era la banda más grande, la boy band más grande de Inglaterra. Claro. Histórica. Y después salió One Direction, que fue la segunda más grande, que supongo que por popularidad por ahí hasta los pasó. No sé si los llegó a pasar. Pero Take That era enorme, enorme en Inglaterra. Nunca pegó en Estados Unidos. Bueno, sí, Robbie tampoco, de hecho, nunca pegó en Estados Unidos. Eso es cíclico para... Claro, o sea, creo que Robbie en Estados Unidos es Angels y ya está. Sí, señor. Y un poquito de Phil. Claro, sería como una especie de Chuhit Wonder, Robbie en Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí quedó. Sí, sí. Y Take That, la verdad no sé siquiera si es conocido en Estados Unidos. No, no. Aparte, en esa época, ¿qué estamos hablando? ¿Principio de los 90? No, mediados a fines de los 90. Y bueno, en Estados Unidos estaban los Backstreet Boys, estaba Ensign. Claro, si tenían Ensign y Backstreet Boys, nunca iban a entrar. Nunca, claro. ¿Para qué quiero traer este producto si tengo estas dos bandas? Si tengo estos dos que son dos monstruos aparte. No hace falta Take That en Estados Unidos. No, pero bueno, en Inglaterra fueron enormes. ¿Y acá pegó Take That? Y acá pegó. Take That sí, no tanto como en Cinco Backstreet Boys, pero pegó. En verdad pegó más después Robbie Woo. Robbie Woo las pegó mucho acá. Sí, bueno, eso. Acá en Argentina, te llegaremos, pero tú lo escuchas. Pero bueno, Backstreet Boys, no lo podés poner rápido, ¿no? No, no puedo poner música porque... Se explota todo. Sí, sí, sí. Se desarma todo. Viene YouTube con su hacha de... Cierto que YouTube te... No, no, no dije nada, no dije nada. Te vamos a bajar el video, te vamos a bloquear el canal, maldito argentino. Es verdad. Pobre. Me ha pasado, me ha pasado. Bueno, después escuchala y vas a ver que... Dale, dale, de una, de una. No me acuerdo exacto en qué año es que se va él. Y ya de entrada empezó a... Hasta donde recuerdo creo que los primeros discos en todos grababa hacia los temas con este... Guy Chambers. Su co-equiper. Claro, la mano derecha. Su Bernie Topping. Su Bernie Topping. En verdad te queda la duda de qué escribe uno y qué escribe el otro, ¿no? Bueno, ya después la ausencia de Guy Chambers tiene su efecto en la cara de Robbie. Por eso digo, no sé hasta qué punto, cuánto hacía Robbie dentro de cada tema, cuánto aportaba y cuánto aportaba Guy. Porque el cibernazo fuerte. Sí, sí, sí. Cuando se va a dejar. Pero bueno, sí, tuve que ir a chequear. Bueno, me acuerdo, en el 97 sale el primer disco. Life Through a Lens, ¿no? Life Through a Lens. Sí. Que yo no lo conocí, ni ese ni el segundo. Yo recién lo conocí a Robbie con otra cosa que hacían mucho los artistas ingleses. En Estados Unidos sacaron un disco que era una combinación de los dos primeros. Que se llamó The Ego Has Landed. Exactamente. Ese fue el primer disco que yo tuve, Robbie Williams. El Ego Arribado. El Ego Arribado. Más Robbie imposible. Sí, imposible, sí. Y yo entré a Robbie Williams por ese disco que eran los mejores temas los dos primeros, un compilado. Claro. Que salió solo en Estados Unidos. Claro, para intentar meterlo en el mercado de allá. El primer intento. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando salió este disco, año 2002. ¿El de Diego Has Landed? No, no, es Capor Ejí. No, que trajimos nosotros. Sí, sí, sí. Después, cinco años después. Sacó un montón de cosas en cinco años. Sí, bueno, después salió I've Been Expecting You. Estaba viendo los hits que tenía cada disco. Bueno, en Life Through a Lens, ¿qué hit hay? Está Strong, creo, ¿no? No, está Angels. Ah, Angels es el primer disco, es verdad. Angels es el primero. All Before I Die. Te mazo. Let Me Entertain You, que no es la de Queen. No, no. De hecho, me gusta más que la de Queen. Me gusta más esta, sí, sí. Perdón. Y también, como lo hacía Queen, la usaba para arrancar. A Queen arrancaba la gira con Will Rock y acelerada, pero el toque mandaba... Y Robbie arrancaba con... Que de hecho, en el video de Let Me Entertain You, ahí guiño a Kiss. Sí, señor. Es verdad que estaba maquillado... Todo tiene que ver con Kiss, amigas y amigos. Todos los camuinos conducen a Kiss. Es cosa lo que estoy viendo, que el tema All Before I Die lo compuso él con Desmond Child. Que también trabajó con Kiss. Que también trabajó con Kiss. No te digo yo. Todo el mundo es un pañuelo, boludo. ¿Viste? Y después, bueno, el segundo que dijiste, vos, I Been Expecting You, al año siguiente tenía... Millennium. No Regrets. No Regrets, Strong. Y She's the One. No, hermoso. Que She's the One no era de él. Pero, ¿de quién es She's the One? She's the One es de una banda... Hay una banda muy linda, pop, inglesa, se llamaba World Party. Ah, es un tema de... Ellos... Es un tema de World Party. El líder de World Party de un tecladista y cantante se llama Carl Wellinger, que era el tecladista de... Por ahí la escuchaste nombrar alguna vez, esta banda de... 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 De Waterboys. Sí, sí, creo que... Los otros eran la banda de Chentosa. Carl Wellinger fue tecladista de ellos en la mejor época. Y después abrió y armó su banda, World Party. Y en uno de los discos World Party estaba este tema, She's the One. Y... Pues, no sé si llegó a seguir a ser hit. Pero cuando la grabó, Robby... No, sí. Carl Wellinger debe estar cobrando todavía. Sí, no, no. Paga la boleta del agua. Le paga el colegio a los hijos. Sí, sí. Con esa versión. En ese disco, uno de los hits que nombraste, que para mí... Si yo tuviera que hacer un top 10 de Robby, creo que esa canción va en el punto número uno de acá a la China, ida y vuelta, que es No Regrets. No Regrets. Es un señor tema. Para mí es la gran obra maestra de Robby esa canción. Aparte es una letra llena de resentimiento, ¿viste? Y él siempre lo dijo, totalmente dedicada a sus ex compañeros de Take That. De hecho, en la versión del disco Live Summer 2003, el show en Network, quizás el concierto más exitoso en la carrera de Robby, ¿no? Quizás no. Seguro. Es, es. Es, es. Es. Antes de arrancar a hacer No Regrets, esta canción está dedicada a... y empieza a nombrar a los... no me acuerdo los nombres ahora, pero nombra a... Yo, lamentablemente, sí lo sé. Después le iba a contar qué me pasó con Take That después, pero ya vamos a llegar a eso. Dale, dale. Sí, muy buen tema. Y aparte con la participación de Neil Tennant, de The Pet Shop Boys. Sí, sí. Que no va a ser la última vez que aparece en la robigrafía. Y no es la última vez que colaboran, porque hubo colaboraciones cruzadas. Sí, sí. Ya vamos a llegar ahí también. Por eso te digo, es un artista que nos da mucha tela para cortar y por eso me alegra mucho por fin poder hacer un contenido relacionado con él. Porque yo incluso, y acá podemos... bueno, vos ya contaste cómo lo conociste, pero... Ah, ¿cómo lo conociste vos? Claro. Bueno, yo lo escucho a Robby incluso de antes que a Kiss. O sea, yo siempre nombro a Kiss porque creo que es la banda por la que todos saben que soy fanático, ¿viste? Es como mi banda. Entonces ya todos saben que soy fanático de ellos. Pero yo a Robby lo conocí en el año 2004, que fue la época de Robby Manía acá en Argentina. Espectacular, ¿viste? Estaba Robby en todos lados. ¿En qué año vino él? Él vino a hacer promoción, promoción nomás, acá en el 2004, que me acuerdo que hizo un programa con Marley. Sí, sí, yo me acuerdo del famoso episodio con Amalia Granata, ¿era? Sí, sí, también. Una de las peores que hizo en la carrera, no fue Rootbox, fue eso. El Granata a Fer. Sí. Ya vamos a llegar a Rootbox, ya vamos a llegar a Rootbox. Ay, mamita querida, ahí se va a ir toda la pasa a la mierda. Ahí se acaba nuestra amistad. Sí. Bueno, me acuerdo, también había estado en el programa de Tinelli, con Video Match. Me acuerdo, se empezaba con Marley, que era un escenario circular. Tipo como el Roy Williams Show, que lo vi, que me lo pasaste vos, de hecho. Viste lo que es el Roy Williams Show. Espectacular. Y bueno, me acuerdo que en una época pasaban mucho en un canal de DirecTV el concierto de Network. Y a mí me pasó algo... Lo que hicimos ese verano, creo que se llamaba. Sí, 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 creo que sí. Pero para mí fue muy fuerte ver eso, ¿sabes por qué? Porque fue la primera vez que vi un mundo de gente en un recital. Y rendidos a los pies de un artista. O sea, imagínate ver eso con... Yo tenía seis, siete, ocho, ocho años como mucho. Era un mar. Claro, imagínate ver por la tele a un mar de gente inabarcable, que había gente por todos lados, viendo a un solo tipo. A una personita. A una personita, que daba chiquitita frente a esa eternidad de almas. Fueron casi 400.000 personas en tres noches. Fua, boludo, eso es un montonazo, chabón. De hecho creo que sí. ¿Pero eso fue un recital pago o fue gratuito? No, no por siempre es pago, me parece. Ah, mierda, entonces, ¿cómo habrás facturado al hijo de puta con ese recital? O es gratis, qué buena pregunta. Habría que averiguarlo esto. Hubo muchos networks famosos. Oasis, bueno, Queen. El de Queen, el de Zeppelin. Sí, sí, sí. Genesis. Son networks también. Los grandes hacen network. Sí, olvídate. Bueno, y él lo hizo. Y él lo hizo. Y nada, me pareció muy loco, chabón. Muy loco ver con esa edad. Ahora uno está más acostumbrado, qué sé yo. Pero no sé por qué va a haber 300.000 personas o 400.000 personas. No, no, no. Sigue siendo una guasada, ¿eh? Porque uno no está acostumbrado a ver. Yo me acuerdo que ya los que están atrás no ven un reverendo choto. No, obvio que no. Igual ponés que fueron casi 400.000. En tres habrá habido 120.000 personas en cada uno. Pero 120.000 personas igual. Sí, no. Son dos river, boludo. Sí. Pero de gente en el piso hacia el fondo. Sí, sí, sí. No había plateado, no había nada. Si viste ese recital, en ese recital, él canta Back 4 Good. El hit de Take That. Y lo canta con uno de Take That, con Owen Wilson. Ah, con el que quedó buena onda, digamos. Con el que siempre estuvo buena onda. Claro. Que lo invitó y subieron y hicieron Back 4 Good. Solamente que el estribillo es una balada de Back 4 Good. Pero el estribillo lo hacían tipo punk. Ah, lo voy a buscar, boludo. No sé si alguna vez vi el recital completo, completo. Yo vi a lo que pasaba por la tele. Claro, no creo que dicen recital entero. No, no, me acuerdo de canciones tocadas en ese concierto. Me acuerdo de Supreme, de Phil, de Angels, de Rock DJ. Me acuerdo de eso. Pero nada, así fue como lo conocía a Robby. Entraste por la puerta grande. Sí, igual... A ver, yo tengo el pensamiento de que Robby del 2005, 2006, era el número uno. Fue el rey. Fue su pick. El prime de Robby fue en esos años. Era lo más grande que había en Inglaterra. Sí, bueno, acaso nada más está en la sopa. Después me acuerdo como que desapareció Robby. Hubo varios momentos en mi vida en los que dije, ¿qué fue la vida de Robby? Porque en un momento dejó, acá dejaron de sonar los temas en la radio. No vino, vino en 2006 y después no vino más. Él siempre siguió sacando discos porque acá desapareció. Claro, claro. Pero yo, encima que en esa época no tenía internet, no tenía acceso a nada, ¿viste? Consumía lo que me llegaba por la tele o por la radio. Y Robby ya no estaba más ahí. Y Robby ya no estaba más ahí, de la nada. Era un chavo que estaba en el programa de Tinelli de Marley y de repente ya no estaba más en ningún lado. Es verdad. Entonces eso, como te digo, como yo no tenía internet, nada, aparte era muy chico todavía, tenía 10, 11 años, 12, como que... Y aparte yo ya había conocido a otras bandas, le hace Kiss, ya... Robby ya era una página pasada, ¿viste? A la que cada tanto... Cada tanto volvía. Eso por ahí fue uno de mis problemas hermosos que tuve en la vida, que es que yo nunca pasaba página. Yo sumo. No, no. Yo de hecho ya dejé de sumar páginas. Ahora... De pasar. Ahora sumás. Ahora sumo, sí. Claro, yo... Yo escuchaba cosas a los 12, 13, 14 años y las sigo escuchando a los 56. Bueno, pero dicen que la música que uno descubre a esa edad es la música que... Entre los 2 y los 20, te dicen, ¿no? Más o menos. Bueno, y bueno, yo entre los 2 y 20 descubrí a las bandas... O más, antes de los 12. Por ejemplo, a Queen también lo descubrí. A Queen los conocí también en la misma época que a Robby. Y tenía 7, 8 años, bludo. Claro, tremendo. Y son las bandas que escucho. Son pocas las bandas que descubrí después de los 20 que las tengo ahí en mi panteón. En mi... Sí. Monterrosho. Sí, pero son muchas menos. Exacto, claro. Son pocas. En el tope. Claro. Y sí, yo... Claro, yo justo agarré. De mis 12 a los 20 fue en toda la década de los 80 casi. Entonces ahí agarré todo. Para mí sí... Ojo, tengo algunos que dicen que es década de mierda. Musicalmente fue espectacular. Bueno, para muchos no. Para muchos fue un retroceso. Gente más grande que yo dice que la década de los 80 fue un bajón. A mí me gusta mucho la música de los 80, pero me enganché más con la música de los 80 internacional, más que argentina. Bueno. Me gusta mucho escuchar bandas de esa época tipo, qué sé yo. Bueno, Callagú, que siempre la nombramos. A Flock of Seagulls. Uf. Duran Duran, qué sé yo. Toda esa música. Sí, sí, sí. Todas esas bandas. Está bien, lo que es la New Wave. Claro. La New Wave inglesa. Pero después... Bueno, y de esa época de acá, la que más me gusta es Virus. Y es una de las más representativas. Exactamente. Soda, ¿no te gusta mucho? No, nunca fui muy... Para mí Soda es el... Lo respeto muchísimo, obviamente, pero es una banda que no... Amo a Virus, pero Soda es... Escuché toda la escografía de Soda, todo, obviamente. Estoy al tanto de... Demasiado grande. Sí. Está en otra... Sí, juega en otra día. Juega en otra día. Claro. Pero bueno, volviendo a... Es un gusto. Estamos en Robin. Me encanta que nos vamos por las ramas, me encanta. Es así, es así, es así. Pero bueno, estábamos... Sí, bueno. Saca después el tercer disco, que es Sing When You're Winning. Me encanta el arte gráfico de ese disco. Que en algún lado estaba, yo recuerdo haber visto la foto original. Que era un festejo de un gol de algún partido inglés. Y él reemplazó a cada jugador por él mismo. Está lleno de Robbins, sí, me encanta. Son todos Robbins festejando un gol. No lo tengo acá más, no sé si no lo voy a buscar, pero... Ah, yo justo lo tengo. Sí, son cuatro Robbins, uno que está en andas. Sí, uno que está como gritando o otro que está... Sí, hay varios gritando, uno que está sonriendo. Bueno, y... Pero ¿alguna vez vi la foto original de donde sacaron eso? Lo voy a buscar, lo tengo que buscar, boludo. Y este disco tenía Rock DJ, con el video que fue muy cuestionado. Pero para mí era espectacular. Aparte, tecnológicamente para la época era muy avanzado. Muy loco, ¿no? Sí, sí, me imagino que en esa época fue una revolución. Era el striptease máximo. Sí, no se podía ir más lejos que eso. No, que era el esqueleto. O sea que más que eso no te podés sacar. Maravilloso. Y mientras iba, cuando empiezas a rebolear los pedazos de bife a todos los fans alrededor. En verdad los reboleaba y nadie le daba bola, porque la idea era esa. No, el chabón quería llamar la atención de una DJ. El chabón dándolo todo, todo. Pero fue la DJ que estaba pasando música y recién la DJ le da bola y baja a bailar con él cuando quedó el esqueleto. ¿No tendrán una metáfora escondida eso? Yo creo que había un mensaje ahí. El lado oscuro de rock DJ que se oculta en el famoso video. Chan, chan. Bueno, ese disco estaba Supreme también. Temazo. Otro temazo. Que es... Tenía una parte de I Will Survive. Es más, creo que la secuencia acorda es la de Survive, pero le cambió la melodía de la voz. Como ya había hecho antes con... No, no regreses, no. Millennium, que era una canción Bond, de una película de Bond, de Solo se vive dos veces. ¿Qué parte? ¿Eso de Bond? Eso es Solo se vive dos veces. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo se llama? Solo se vive dos veces. You Only Live Twice. Ah, mira, no sabía eso. Es la película número... ¿Qué debe ser? ¿Las seis o siete? Nunca vi una de James Bond. Eso es lo que pasa. No envejecieron bien las viejas, así que no sé si te conviene verlas. Bueno, pero quiero... Lo único que recomiendo es que vean todas las de Daniel Craig, que están buenas. Yo lo único que tengo así de info de James Bond es que Duran Duran hizo A View to a Kill para una película de James Bond. La anteúltima con Roger Moore. Y el tema siguiente lo hizo Ajá, de Living Day Nights. Bueno, Paul también hizo... Paul hizo Living Day. Y de las últimas me acuerdo que Billie Eilish hizo. Billie Eilish hizo una que no me gustó mucho. Hay una de Adele, muy buena. Ah, no sabía eso. Y el que para mí me he peleado con muchos por esto. Con el paso del tiempo se convirtió en mi tema favorito Bond. ¿Cuál? Es la primera que hace Daniel Craig, se llamó Casino Royal. Ah, esa es la verdad. Y el tema lo hizo Chris Cornell. Ah, mirá. El tema se llama You Know My Name y es un temazo. Temazo. Tengo que hacer un repaso por los temas de James Bond. Temas Bond. Si los llegás a hacer, contá conmigo, porque... Dale, buenísimo. Fana de Bond. Buenísimo. Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, tiene un tema que me gusta mucho, ese disco que es Kids. Kids, sí señor. Y bueno, un tema que te representa también. Claro. Este es verdad, otro temazo. De Bond. Y The Road to Mandelay, que era real. Me acuerdo del video, era buenísimo. No me acuerdo. The Road to Mandelay era medio baladonga. De los videos de Robbie, me acuerdo obviamente del de Rock DJ, me acuerdo mucho también del de Supreme, que hacía de corredor de carreras. Buenísimo, que estaba insertado en filmaciones con Jackie Stewart y Fittipal y con corredores viejos. Que se pierde la carrera porque tiene que ir al baño, ¿no? Sí. En verdad no porque va al baño y se le traba la puerta. Y no puede salir del motorhome. ¿Qué más? Y ahí se acaba la carrera. El de No Regresa era muy bueno, que el chabón va con un bidón de gasolina y va perdiendo la gasolina. Y de repente se pierde fuego y lo viene siguiendo el fuego. Es verdad, boludo. Muy bueno. Me encanta, me encanta. Después... Después de este saca, bueno, el... Pará, quiero citar dos temas más de ese disco. Ah, dale. A ver. Que una me acuerdo está en ese disco y otra no me acuerdo. Hay una que me gusta muchísimo, que no sé si es hit, me parece que no. No, que es If It's Hurting You. Me parece un temazo. Está en este disco, no lo recuerdo. Bueno, escuchalo. A mí me parece espectacular. Creo que no es hit. No, no es hit. Después hay otro que no me acuerdo que está en este disco, que es By All Means Necessary. También está en este disco y no es hit. No es hit, pero también es un temor. O sea, si no los tenés tan presentes, te los recomiendo. Soy honesto, creo que la última vez que escuché este disco fue hace 15 años, ponele. Bueno, pegarle una... Le voy a pegar una escuchada. Una refrescadita. Ah, está, Better Man acá también. Ah, Better Man. Bueno, eso es un tema que me gusta, sin embargo no lo escucho seguido. Me gusta más la de Pearl Jam, pero bueno. Sí, 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 sí. Pero también tiene un tema que se llama Better Man. Después de ese, ¿qué viene? El Swing When You're Winning. Después de este, claro, haciendo un juego de palabras con el disco, sacó Swing When You're Winning, que es un discazo totalmente distinto porque es un disco de swing. Yo lo tengo, no sé si lo tengo o lo vendí, lo escuché una sola vez y la verdad que no me acuerdo nada. Es que en verdad básicamente son temas de onda swing de la época de los cruners, de Sinatra, Binkrosby. Bueno, Robby es muy de hacer esas cosas, ¿viste? Tiene un lado muy cruner, muy swingrío. Muy swingrío, así para eso. Sí, se entiende musicalmente. Bueno, de la otra manera también debe ser bastante swingrío, seguro. No me llamaría la atención si me dicen que es swingrío. No, olvidate. Pero, claro, es la onda, al hacer un paralelismo sería como Michael Bublé. De hecho, salió como dos discos más de swing. Uno seguro, pero Swing When You're Winning no era todo swing. Era parte swing y parte pop. Ah, mirá. No fue, fue medio, quedó como medio camino ese disco. Creo que fue el último disco que compré de William, de Robby. Swing When You're Winning. ¿Le soltaste la mano ahí? Le solté la mano, le solté la mano. No, no, pero yo te dije, no sé si lo escuchaste, The Heavy Entertainment Show, que salió después de Swing Boat Ways. ¿Lo escuchaste? Lo escuché una vez, pero me parece que no era el día para escucharlo. No me llamó mucho la atención, pero como te tengo fe y confío en tu gusto, aunque no coincidamos a veces... Igual son más las veces que coincidimos que las que no. Totalmente, son pocas veces. Son raras las veces que no coincidimos y son para investigar las veces que no coincidimos. Hay que hacer un análisis ahí. Y si estás todavía en la onda de comprar discos, creo que vas a ir a buscarlo a tu disquería amiga. Pero bueno, este disco, por ejemplo, mi viejo se murió loco con este disco. ¿Sí? Mirá vos. Obvio. Mi viejo, bueno, ya murió hace años, pero... ¿Le gustaba mucho el Kruner, así y todo eso? Era de esa época. Mi viejo nació en el 22. La época de los Kruner fue medio de los 40, medio de los 50. Mi viejo tenía 20 años, 20 y pico. Ah, vivió el furor. La vivió. Era fanático de Sinatra, fanático de Bing Crosby, las orquestas del swing. Y cuando escuchó este disco, él, que era un experto, digamos, del género, dice la verdad. Excelente lo de este pibe. Para colmo, la presentación en vivo la hizo en el Royal Albert Hall, con la banda y la orquesta. Y tengo entendido, eso tendría que buscar ese dato, que usó algunos músicos que todavía vivían de la orquesta de Sinatra. No sé si para la grabación o para el vivo. Ese recital en el Albert Hall. Se lo dio bien, sí. Del traje, haciendo todo este set. Sí, yo... Es maravilloso. Claro, si no te gusta mucho ese estilo de música... Sí, sí, pero a Robbie se lo ve muy cómodo en ese rol. Muy, muy cómodo. Y bueno, en el especial que hizo para este disco que vamos a comentar, en Escapology, que fue el Robbie Williams Show, hay una sección donde hace un cachito de swing. Sí, hace dos o tres temitas, sí. Exacto, ahí en el medio. En esa sección me fui al baño y a cocinarme, por eso. Aprovechate. Qué tipo malo, qué tipo malo. No, no, yo a Robbie lo banco, lo banco. Y Escapology, decías, ¿de hecho? No, no, de hecho, uno de mis grandes dolores, una de mis grandes espinas musicales que me ha dado la vida es tener la entrada para verlo y que se haya suspendido. ¿A quién? A Robbie. ¿Cuándo se suspendió? Si yo lo vi. En el 2018, iba a venir en el Personal Fest. Venía de vuelta, no me acordaba de ese dato. Venía. ¿Ves? Te digo, viste que se ve que no trascendió mucho y venía, loco. Ni me acordaba que iba a venir de vuelta. Lo que está diciendo me da la razón a lo que yo dije hace un rato. Como que quedó ahí. Y bueno. Yo lo vi en el 2006. Sí, sí. Para ese gran discazo que es Rootbox, le hace la línea del sarcasmo. No, no era de Rootbox. Rootbox acababa de salir, pero él vino en la gira de Intensive Car. Ah, bueno, está bien. La gira de Intensive Car. Que tampoco es de Road, eh. Lo volví a escuchar, eh. Lo volví a escuchar y los hits también, el resto del disco. Sí. Pero hay tres o cuatro temas que son lindos. Bien, sí. Ya vamos a ir ahí. Después vamos a hacer un repasito a lo que sacó Robby después. Pero bueno, el disco protagonista de este especial es, como le mostré hace un ratito, el Scapology, Amigas y Amigos. ¿Cómo surgió la idea de hacer esto? En la juntada que hizo el colo con sus amigos y compañeros de Metal Proc Podcast. Llegué medio tempranito. Todavía estaba el colo ahí con unos amigos. Y yo justo ese día o el día anterior le había tirado un tuit en contra de Rootbox de Robby Williams diciendo que es un disco de mierda básicamente. Y con todo lo del mundo lo sigo sosteniendo. Pero tiene cosita que rescato, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces surgió un debate de Rubik Muliamesco y le dije, Colo, acá hay material, papá. Acá hay contenido. El olfato de youtuber me dice que acá hay contenido para hacer. Y le dije, vamos a hacer algo sobre Robby. Y no sé cómo llegamos a la conclusión de que tenía que ser Scapology. Para mí el mejor disco de él y supongo que para vos también. Creo que fue por eso. Coincido. Coincido totalmente. Bueno, Scapology, disco editado en el año 2002. Ahí tenemos la lista de temas. Igual ahora vamos a repasar cada canción. Un disco que para mí, ¿viste? Es un disco que vos decís, es un gran des éxitos dentro de sí mismo. Para mí es Scapology. Así es, es uno de esos discos. Tiene temas que podrían haber sido hit en otro disco. Y acá no lo son porque simplemente no los cortaron como hit. Totalmente. Así que, bueno, ¿qué te parece? El disco abre con esta canción llamada How Peculiar. How Peculiar. ¿Qué te parece How Peculiar? Déjame, el tema es que al no poder escucharla tengo que recordarla en mi mente. Pasa que vos estás muy seteado con podcast. Claro, yo me malacostumbro a que mando el tema y... A hablar con... Ahora, por ejemplo, si yo estoy hablando con vos, si yo mando el tema acá en mi máquina, ¿sonará por el...? Tíralo, a ver. Tíralo con las dudas. ¿Lo escuchás? No. Ah, bueno. Listo. Entonces yo lo puedo escuchar y vos no. Listo. Entonces tirame ahí. Yo ya lo tengo muy escuchado, así que ya tengo el tema sonido en mi mente. No, no, igual How Peculiar, digamos, es uno de los temas que más... La verdad me encanta el tema. ¿A vos te gusta? Sí. Me gusta mucho el estribillo. Lo canta medio Liam Galagaresco. Usa una voz medio arrastrada. Medio arrastrado, sí. Sí, sí. Es verdad. No me parece ni ahí el mejor tema del disco, está lejos de ser dos mejores, pero a mí no me molesta como apertura. A mí lo que me pasa con How Peculiar es un buen tema, sí. Y yo trato, cuando analizo un disco, cuando hago el track por track, trato de no comparar un tema de un disco con los otros del disco, sino que considero cada tema un mundo. Me parece perfecto. Pero me pasa este tema... ¿Viste cuando vos te compras el paquete de pan lactal? Y la primera rodaja es esa que todo el mundo no come, que queda ahí. La tapita. Que está buena. Hago exactamente eso. Está buena la tapita. Pero la dejas para lo último, tío. Cuando ya está en la última y no te queda más del otro, lo agarrás y te haces un sándwich con eso. Sí, señor. Y el resto de las rodajas de pan es un pancito todo esponjoso, riquísimo, que en este caso serían Phil, Monzun, todas esas canciones. Y How Peculiar para mí... How Peculiar es la tapa del pan lactal. How Peculiar es la tapa del pan lactal. Qué buena descripción. Me encantó, la voy a tener que usar más de una vez. How Peculiar es la tapa del pan lactal. Está bien, pero no necesariamente es malo. No, por eso te digo, yo como la tapa del pan lactal a veces. Pero al final. Y es rico, pero vos siempre vas a ir por las rodajas comunes, por el pancito ahí, para hacerle el sándwichito. O sea que para mí eso es How Peculiar. Dicho todo eso, para mí How Peculiar es un 3. A ver. Lo voy a arrancar bien. Yo le pongo un 3.5. Bien. Hay un detalle, que por ahí eso te hubiese servido más a vos. La edición en Estados Unidos, este era el disco que tenía que romper el mercado americano, según lo que habían arreglado Roy Williams con su disquera, que era EMI. Sí. Y no funcionó, pero bueno, hubo intención de hacerlo. Entonces la edición americana le cambiaron el orden de los temas. Y How Peculiar es el tema 9 en la versión americana. Ah, era la otra tapa. La del final. Pero por ahí, tirado en el medio, hubiese tenido otro efecto. No es un tema fuerte para arrancar un disco. No, eso es verdad. Sí, sí. Yo me acostumbré, o sea, que te juego a How Peculiar ahí adelante, pero si lo analizo fríamente, creo que... Por ejemplo, si jugamos un toque a eso, para mí una buena canción que hubiera servido para abrir el disco es Something Beautiful. Está buena. Es un opener, ¿viste? Bueno, el disco Shanky abre con Phil. Bueno, arrancá re mal, boludo. Bueno, pero había que meterla. Era el corte de difusión, lo mandaron adelante de todo. Sí, sí, pero bueno. Bueno, bien igual How Peculiar, ¿eh? Bien. Sí, para mí hay otros temas que me gustan un poquito menos. No, igual no vas a encontrar ningún tema que lo tire muy para abajo, en general. No, yo a mí tampoco. Es más, yo ya adelanto que va a haber más de un 5 para mí acá en este disco. Sí, coincidimos. Sí, hay que ver después en cuáles. Claro. Bueno, amigas y amigos, ya venimos con uno de los máximos hits en la carrera de Robbie, uno de los cortes de este disco, que es Phil. ¿Qué podemos agregar de Phil? ¿Viste cuando decís? Es señorial, Phil. Es una canción señorial. Tiene, tiene, es, está bien armada, bien producida, buena melodía, buena letra, bien cantada. O sea, no le encuentro una falla. Ya desde la intro del piano. Del piano. Mirá, yo digo que lo más parecido que existe a una máquina del tiempo es la música. Sí, te metes en el tema y a dónde te lleva. Y Phil me lleva a la época que te dije antes, a ver a ese Axelito de 8 años viendo el concierto de Network. Phil todo coreado por la gente, Robbie emocionado. Hipnotizado delante de la pantalla. Y vuelve a cantar el coro. Sí. Y bueno, Phil me lleva a eso, y a esa época en general, no solamente al concierto de Mutual, sino a toda esa época. A lo que pasaba en tu vida en esa época. A ir a los shopping e ir a Musimundo, y cuando Musimundo era un parque de diversiones de discos. O sea, me lleva mucho a esa época Phil, y Robbie también en general, porque había los discos y todo, viste, y no me los compraba y nada. Discos originales en esa época costaban 30 pesos, viste, que era una fortuna. No señor. Ah sí, claro, en esa época es así. Sí, sí, ya hablábamos de 20. Sí, no, perdón, ya se ha pasado. No, porque antes eran 18, 20. Sí, sí. Bueno, Phil para mí es eso. Phil es mi infancia. O sea, es un tema muy triste para hacer la infancia de un muchacho. Sí, sí, pero bueno. Sí, me gusta Phil. Phil Anselmo. Me pasa eso. Y el video era muy bueno, blanco y negro con Daryl Hanna. Otro guiño más para los yanquis. Sí, no, veáte, querían meterlos a Robbie en el mercado yanqui a toda cosa. Aparte, transcurría en una especie de rancho en Estados Unidos. No, sí, sí, por eso. Era la época en que Robbie quería yanquizarse. O quería yanquisarlo, mejor dicho. Pero como decís vos, está todo bien en esta canción. Todo. No le encuentro ni una falla. No le encuentro ni un segundo de más. No le encuentro un Phil. Ni un nano segundo. No le encuentro un Phil a Phil. Lo Phil de Phil. Claro, no le encuentro un relleno a Phil. Toda la letra, la guitarrita, el slide. Hubo el slide, es espectacular. Me encanta, boludez. Es una boludez. Es una boludez. Es perfecta. Pero viste que hay canciones en que una boludez te hace la canción. Exacto. Bueno, ese slide, para mí, hace la canción. Y la intro del piano. Así que, bueno, yo creo que el puntaje está más que claro. Cinco, pero al ángulo. Cinco al ángulo. Cinco coma cinco, boludo. Sí, si se pudiese te puedo. A este le pongo diez. En la escala de uno cinco le pongo diez. Dale, perfecto. Bueno, Something Beautiful. Este viene como para levantar un poquito el mood depresivo que dejaba Phil. Sí, totalmente. Con la trompetita, con la intro, con el pianito, viste. Lo bueno es que la letra acompaña el espíritu de la música. Es una letra que te levanta un poco. Cuando estás medio bajoneado, va a venir una buena, no te preocupes. Sí, sí, sí. De hecho, acá tengo, porque tengo un poco de data recogida. A ver. Williams explicó en su sitio web que no estaba en un buen lugar mental, en un buen estado mental, cuando escribió esta canción. Y si lo único viendo después, escuchándola todo, ¿no? Pero, sin embargo, si uno escucha la letra, como que pega un giro hacia arriba, digamos. Exacto. O sea, estás mal, pero la cosa puede mejorar. Claro, por ejemplo, la letra dice, si estás cansado, perdido, abandonado, solitario, es como que no te rindas porque algo hermoso va a llegar a tu destino. Está viniendo, sí. Algo está viniendo, exactamente. Entonces es optimismo puro. Sí, y la música lo acompaña. Sí, acompaña totalmente, con las trompetitas. Por eso, tío, tiene un final muy así. Y esta canción iba a ser para Tom Jones. De hecho, en el documental lo dice, en el que me pasaste, en el de Robbie Williams. Y se quedó perfecta en la voz de Tom Jones, el tema. Sí, sí, sí. Pero cuenta que se la hicieron para él, pero después dijo, no, pará, esta está buena. Está muy buena. Che, Tom, me vas a matar. La canción esa que te dio el otro día. Olvídate. Borrala. Borrala. Borrala, que la voy a hacer yo. Y el video era muy bueno también, que era una especie de concurso de televisión. Ah, no me acuerdo mucho el video de ese tema. Es más, puedo estar mandando cualquiera, pero estoy casi seguro que había distintas versiones del video. Todos más o menos hablé de lo mismo. No sé si era este, pero bueno, el video estaba muy bueno también. ¿Sabés que no me acuerdo mucho de ese? Pero bien, Something Beautiful para mí merece cuatro. Le voy a dar cuatro. No, para mí es un cinco. ¿Para vos es un cinco? Sí, sí, sí. Hay muchos cincos en este disco. Sí, sí, para mí también. Es más, adelanto que creo que dos o tres más voy a tirar. Yo te puedo asegurar que uno, dos... Hay una canción que me muero por... Tres. Ya espero que lleguemos. Ya todavía falta un poquito. Tres o cuatro más seguro, ¿eh? Cincos. Espero que en ese grupito de cincos esté la que tengo yo, boludo. Vamos a ver. Si coincidimos en ese cinco, sos mi mejor amigo, boludo. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una que por ahí va a ser sorpresivo, pero para mí es un hiper cinco. Ya veremos. Bueno. Bien. Something Mutiful, entonces yo le di cuatro y el señor Colo cinco. Bueno, sigue Monzún. Monzón. ¿Cómo es Monzún? Monzún. Tiene doble O. Monzún es el viento. Ah, mirá. El viento ese que sopla, no sé dónde. Algunas lo estudié en geografía, pero no me conocía. Era por Asia o no sé dónde. Me encanta este. Acá creo que es ese viento Monzón. Monzón con S. Un mensaje, un homenaje al boxeador. Ah, como pega ese viento, sí. ¿Cómo pega? Falta el pato, falta el pato. Sí. Ahí va. Bueno, Monzún es un tema. Sería un deep cut del disco. No, Monzún es hit. Para mí es hit Monzún, eh. Nunca fue, jamás fue hit. No es hit. Es un temazo, a eso voy. Pero cuando nos tocan videos, viste que hay temas que son recibidos como un hit. Para mí no es hit Monzún. Para mí no. Vos decís, yo le pongo, Monzún no suena en la radio, yo le pongo a alguien que no conoce mucho a Robby y no sabe qué es Monzún. Si alguien que no conoce los hits, o sea, toca muy de oído a Robby Willis, no conoce el tema Monzún. Para mí, eh. Alguien que está en ese estado te conocería a Angels nomás, ponele. O Phil. Angels te conocería a Phil por ahí la escucharía, sí. Después también, como estamos hablando de discos que tienen ya 20 años, hay que ver. Pero en aquella época, hoy nadie, le preguntás a alguien de 18 años y no tiene ni idea ni quién es Robby Willis por ahí. Y dice, oye, Angel, la escuché, mi vieja la escuchaba, le gustó ni un cassette. Claro, pero la verdad que me tomó esa sorpresa, porque yo, desde que escucho a Robby, yo tengo a Monzún como hit, como single, como corte. Y sin embargo, no. No, no lo es. Y para mí es un temazo. Y es uno de esos temas que tiene este disco, que en otro disco hubiese sido un corte seguro. Sí, 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 sí. Es lindo porque me gusta que arranca tranqui, linda melodía, en el medio de la, repite la estrofa, pero con más acentuación, y explota en el estribillo. Y el estribillo es re para... Es re de estadio. Monzún. Es re para ser así, ¿viste? Para que todo lo haces. Es con bracito arriba. Sí. Temazo. ¿La tocó cuando lo fuiste a ver? Estoy casi seguro que no. Uy, qué cagada, boludo. Mientras seguimos hablando voy a buscar el set list. Fíjate, tiene que estar. Y repasemos el set list también. Y veamos el set list. Mientras seguimos con el list. Bueno. Aparte lo que me gusta mucho de esta canción es la letra. Es una letra muy ácida, muy irónica, ¿viste? Pero es auto-irónica. Eso es lo lindo. Sí, sí. Se gasta el mismo. Claro, dice, por ejemplo, I'm a star and I'll fade. Soy una estrella fugaz. O si pasás una noche conmigo, te garantizo celebridad. Bueno, que después los argentinos sabemos bien que esa frase es verdad. La vivió acá. La vivió. La primera frase que tiene la canción es, canté algunas canciones que eran pavotas. I sang some songs that were lame. Exacto. O sea, ya arranca con eso. Y es algo que, Robby, como que usa mucho la auto-ironía en varias de sus canciones. Sí. Y es algo que me gusta de él, ¿viste? Eso es muy inglés, muy de humor en inglés, boludo. Te confirmo que la cantó acá. ¿La cantó? Sí. Bien. Fue el cuarto tema. ¿Viste Monsoon en vivo? Vi Monsoon en vivo. Yo ni me acuerdo las que hizo, me fue hace tanto. Tirá, tirá el set list así rapidito. El set list. Sí. Radio, que era el corte que venía en el Grandes Éxitos. De Mons. Ese y Miss Understud, venían los dos, me acuerdo. Sí. Bueno, hizo Radio. Rock DJ. Tripping, que ese era de Intensive Care. Monsoon. Sin, sin, sin. Otro temazo de Intensive Care. Millennium. Make Me Pure. Otro lindo tema del disco nuevo. Me and My Shadow, que no sé qué es. No, yo tampoco. Strong. Un cover, jamás. Strong. Sí, bien. Back For Good, la de Take That. Advertising Space, otro tema del disco que estaba presentando. Ah, mucha canción, boludo. Come Undone. También. Ya llegará. Ya llegará. Phil. Let Me Entertain You. Bien. Root Box, que era la que estrenaba porque no había salido el disco todavía. Root Box. Sí. Shake your Root Box. Mirá cómo te la cantás, eh. Después hablamos. Angels, She's the One y Better Man. Terminó con dos balas. Dos balas. Qué buena lista, boludo. Tremenda, boludo. Que lo estoy viendo. Qué buena lista, chabón. Tremendo. ¿Cerró con Better Man? Sí. Mirá vos. Cerró, como diría Rick Nielsen de Chiptir, que no hay que cerrar un show. Bueno, pero Robbie siempre cierra con Angels. Ya sé, es gracioso porque me encanta que Rick Nielsen dice, no podés terminar un show con una balada. Mirá vos. Mirá vos, no, no lo tengo. En verdad, un montón de artistas terminan el show con una balada. Pero Rick decía, no, tenés que irte con una explosión. Esa es buena, boludo. Yo no sé si conozco muchos artistas que cierren con baladas. Por ejemplo, ¿alguno? Sí, Flip of Mac. ¿Cierra con baladas? ¿El Flip of Mac histórico? Siempre, el más famoso. Todas las giras las terminaba con Songbird, que es un tema de Christine McVeigh, la tecladista y cantante que murió hace poquito. Sí. Que es un tema que es ella sola con el piano. O sea, terminaba, chao, chao, buenísimo, claro, sigan, y quedaba ella sola con el piano y hacía Songbird y se iba. Y era como ya una religión. Los shows de Flip of Mac terminan con Christine cantando Songbird. Otros que cierran así con tema bajón es Green Day. Cierran con Good Riddance, Time of Your Life, que es Billy Show. ¿Cierran el show con eso? Con la acústica. Cuando lo fui a ver el año pasado. ¿Cerraron con esa? Cerraron con esa, sí. ¿Es re loco? No, encima estaba Billy Show tocando ese tema y después fuegos artificiales, ¿viste? Es como una contraposición. No, claro, no es un tema para los juegos. Es como que Billy Idol cierre con Ice Without a Face. Sí, o el peor, con Sweet Sixteen. Claro. Ojo malo. ¿Cómo vas a cerrar con eso? ¿Qué es cerrando con Beth, viste? Claro. Ojo, por ahí es que una banda de rock no puede cerrar con una balada. Sí, no, no, no tengo ni idea. Bueno, me acuerdo, tengo el dato de que, por ejemplo, Blair cerraba muchos conciertos con No Distance Left Run. ¿En serio? Que es uno de los temas más depresivos que conozco en mi vida, ¿sí? Sí. Mirá vos. Ya no me acuerdo, ni me acuerdo, lo creo que la pasé tan mal en el show de Blur. Horrible, boludo. ¿No te gusta? Me gusta Blur, me gusta mucho la etapa Britpop de Blur y cuando se empiezan ahí. Después ya me gusta, pero está ahí. O sea que te gusta Blur hasta The Great Escape, más o menos. No, pero el disco Blur, el naranja, me parece espectacular. Ah, el disco. Es totalmente distinto, ese disco me parece espectacular. Pero ya Thirteen no me gustó, me gustan tres temas, cuatro temas. Sí, no, sí, yo entré en eso también, sí, sí, sí. Y cuando vinieron, vinieron con la gira de Thirteen, la primera vez que vinieron. ¿En el Luna Park? En el Luna Park. ¿Fuiste? Saqué la entrada, se agotó al toque y agregaron una función. Fui, hicieron un montón de temas de Thirteen y algunos medio oscuritos y no hicieron tanto hit. Ah. Me dio frío porque uno iba a ver, tocá los temas, la primera vez que venís, tocá todas. Tocá, claro, Girls and Boys, ¿viste? Claro, traceme todas, boludo. Y yo estoy convencido que alguien le dijo, che, muchachos, que es la primera vez que vienen, toquen algo de lo viejo. Sí, sí, sí. Y la segunda noche que habían agregado, metieron muchos más temas viejos. Yo me quería matar. Vos fuiste, te fumaste. Yo hoy me fumé en la presentación de Trece y al otro día metieron un montón de... Me dijiste, la puta madre. Futié muchísimo, me sentí muy mal, la verdad, me sentí basureado. Bueno, parece que vuelven pronto. Sí, un solo show. Sí. Bien anunciado. Si te interesa, podés tener tu revancha. Y yo lo vi en el 2015 presentándote Magic Whip, que a mí me gustó mucho ese disco. No me desagradó, no me pareció nada del otro mundo, pero... ¿Viste también a ese? No, a ese no fui. Ah, yo fui. Tecnópolis. Un poco más parejo en setlist. Y lo que tiene ese concierto es que tocaron Caravan, que es un tema del disco Think Tank, que a mí me gusta muchísimo. Entonces fue como un deep cut, una joyita. Tocaron mucho de Magic Whip, pero como a mí me gustó mucho ese disco, lo recibí con los brazos abiertos. Yo quiero verlo. Ah, sí, obvio. Los temas de la época de oro. Claro, de Leisure, de Parklife, de Modern Life. De Leisure no tanto. Mon Ralph y Ravish ya me agrada más, y Parklife y The Great Escape, y Blur son tres joyas. Sí, sí, discasos. Pero bueno, volvemos a ver. Yo le doy... Yo cuatro. ¿Cuatro? Sí. Bien, bien. Bueno. Estuve tentado del cinco, pero dije que no quiero tirar tanto cinco. Es más, yo casi que cambié mi puntuación acá sobre la marcha, ¿eh? De dándote cuenta lo grosso que es. Sí, hablando, ¿viste cuando ya hablas con alguien más es como que tú puedes saber de canciones o algo como que cambia un poco? La ves de otro lado. Sí. A veces para peor, sí. Totalmente. Bueno, entramos en la etapa... Acá se vienen las baladongas. Se vienen dos camisas lentos. Sí, señor. El primero es Sext Up. Bueno, yo no puedo ser objetivo con Sext Up porque me gusta tanto la letra que me atrapa... Es una letra triste de separación. Sí, pero es buenísima, es buenísima. Porque la destroza, pobre, a la piba. Sí, sí. Y es muy gracioso como la canta en el Robbie Williams Show. Ah, mal. Lo que pasa es que no sé si está en el que te pasé a vos. Tenía extras el Robbie Williams Show que quedaron afuera del que dieron por televisión. Ah, no, el que me pasaste vos es el concierto solo. Claro. El DVD venía con extras que eran como seis canciones más que no quedaron dentro del especial, pero estaban grabadas, estaban filmadas. Y me parece que Sext Up era una de las que estaba por afuera. Y el chabón la explica y es muy gracioso porque dice que escribió la canción para su novia al momento. Le dice, mirá, escuchá esta canción que escribí. Y la mina la escucha y dice, cuando termina de cantarla estaba llorando. Mirá. No, pues el estribillo es ¿por qué no cortamos? No hay nada más que decir. Tengo mis ojos cerrados esperando que no miren para otro lado. Y al final es letal. Screw you. I didn't like the taste in there. No me gustaba tu gusto. Sí, o sea, screw you, que es como, ¿cómo sería acá? Andáte a la mierda. Sí, sí. Joder. Sí, andáte a la puta. Salí de acá. Voy a abocarme otra como vos. Es tremenda. Es un hijo de puta este Robbie Williams. Pero la canta como vos la escuchás y si no sabés inglés es un tema re romántico. Es que eso es lo que me gusta de esta canción, que es una canción de estilo romántico. Que la bailarías como un lento. Que vos la bailás como un lento, pero la letra es andáte a la puta que te parió, te voy a dejar. Cortemos. Cortémosla, no te manco más. Pero te la canta re romántico. Claro, claro. Y la canta muy bien y es una muy linda balada, realmente. Total. Es una balada más tradicional. Sí, sí, sí. Pero está muy bien. Y me gusta el final. ¿Viste cómo cambia, cómo va cambiando la... Cómo cambian en un momento los acordes? Como que pega un bajón al final. Me mataste. A ver. ¿Qué tenía al final? Cuando dice... Bueno, después de Screw You... Que es una especie media de ocho esa. Sí, yo de temas musicales tengo poco y nada de idea, ¿eh? No, pero yo... Vos que sos músico entenderás cosas que yo no. No, rompemos las bolas en el podcast con las medias de ocho, porque los Beatles usaban mucho media de ocho. La media de ocho, básicamente, es este... Explícanos a lo que no sabemos. Bueno. Bueno, le sigue... Para que te dé a buscar algún tema que sea muy conocido que tenga media de ocho. Pues este sex-up lo tiene. Porque tenés la estrofa. Y después tiene un puente. El puente te lleva al estribillo. Ese es el estribillo. El estribillo vuelve a la estrofa. Claro. La estrofa vuelve al puente, el puente vuelve al estribillo. Y después del segundo estribillo se va a la media de ocho que dices... Screw you. I didn't like your face. Ahí va. McCartney lo explicaba perfecto. Dice, para ellos las medias de ocho eran como una cancioncita dentro de la canción. Es decir, la canción se va a otro lado, modula, se va a otro lado y después volvés. Mirá, boludo. No sabía que se consideraba así, pero venga. Le dice media de ocho porque, en verdad, casi siempre son ocho compases. Claro. Hay medias de ocho que no son ocho compases, son más. Y ellos le dicen middle eight. O sea, los ocho del medio serían en inglés. Los ocho compases que van en el medio de la canción que se va a otro lado. Mirá vos, boludo. No, qué interesante, qué grande, Colito acá trayendo info de calidad. Y eso es lo que tiene este tema, que tiene una media de ocho que es muy linda. Sí, sí. Ahora ya sé lo que es. Ahora voy a buscar canciones con media de ocho, boludo. Bueno, eso es muy interesante. Los Beatles serán unos maestros componiendo medias de ocho. Por ejemplo, ¿alguna de los Beatles? Capaz, me lo digo que se vino a la mente. ¿Ticket to Ride tiene media de ocho, entonces? Porque al final dice, my baby don't care. No, eso no, eso es un final. Ese es el final. Ah, es un final. Espérate, hay varios de los temas. Uy, no me venía. En otro momento lo vemos. Sí, ya. Estaría bueno, podría armar alguna cosa con temas con medias de ocho. Sí, 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 lo voy a buscar. Y todo el mundo lo debe usar. Bueno, sext up. Yo le doy un four. Yo también. ¿Un cuatro? Un cuatro sólido. Bien. En mi corazoncito. Perfecto. Bastante bien igual, ¿eh? Porque yo tiene tres Hopi Cooler, Phil cinco, Son Twenty Four cuatro, Monsoon cinco, sext up cuatro. O sea, tiene un promedio bastante alto. Está altísimo, sí. Uy, mamita, querida, el tema que viene a continuación. Es el tema que viene ahora, boludo. Este es otra balada, pero esto es una balada épica. Esto es... Tiene... Ahora vamos a ir a eso. Viene Love Somebody. Que no tiene nada que ver con... Balada épica, como decís vos. No tiene nada que ver con la de los Vichys. Es verdad. No, porque la de Vichys es To Love Somebody. Es verdad, sí, señor. Esta es Love Somebody. No, boludo. ¿La orquesta, la regla orquestal en este tema? No, aparte me gusta... ¿Viste cuando arranca el coro? En el corner, your sweet town, Lord, I just gotta let you... Y después dice... Usando la misma melodía. No, pero después viste que... Sobre el final como que va más para arriba todavía, como más dramático todo. No, no es... Me encanta hacer recurso en las baladas. ¿Viste cuando va con un tono y de repente como que sube para agregarle como un clima, como dramatismo? Creo que se dice creyendo en música. Crees... Aparte es un ejercicio vocal para él. Sí. Mostrando que tiene un muy buen rango. Y tiene mucha potencia en la voz, Roby. Los coros, boludo. Los coros... El coro de fondo... Debe haber mucho... No vi la lista de músicos, pero debe haber... Ah, qué bueno. La información en Wikipedia no tiene... No tiene los músicos. Errado. Son emponados. Alguna data va a aparecer por ahí. Pero nada, boludo. Este me parece una balada enorme. De las mejores baladas de Roby. Pero esta no es bailable, por ejemplo. ¿Ves? No, no. Esta es para llorar. Sí, sí, sí. Es casi cinematográfica, te diría. Aparte, la desesperación. ¿Viste? Quiero amar a alguien ahora, ya mismo. Y la voz de Roby como casi quebrada. I wanna love you right now. Se va quebrando hacia el final cada vez más. Sí, esto me está matando. Esto no me gusta. Si no me acuerdo bien qué dice. Es genial. Es tremendamente autobiográfico este disco. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. En algún lado leí que decían que hasta se lo podría considerar un disco conceptual. Mirá vos. Sobre lo que es ser una estrella. Incluso, quizás, vos decís que tiene que haber el título del disco, la tapa. No sé, me voy a revisar el bootleg porque la verdad que hace mucho que no me lo reviso. Yo veo algo que va todo para el mismo lado. Escapólo y también, yo digo, hay gente que, yo creo que en algún momento querés escapar de toda esa vida loca que tenés y no debe ser fácil. Sí, no, olvídate. Sí, no, olvídate. O también sentirse que estás colgando de una soga sobre un precipicio. La soga al cuello. Este la tiene la soga al pie, pero bueno. Claro, sí. Sí, pero por ahí anda. Cruz invertida. Claro, yo a Lobson Buddy le doy sin ningún tipo de ideas un, mirá, bueno, un 10 si fuera a escala de 1 al 10 y un 5 si fuera a escala de 1 al 5. O un 5 de una de este lado. Sí, totalmente. Bueno, pasamos al siguiente tema para acá. Para mí acá viene como, este es, este tema es como la tranquilidad después de la tormenta de depresión que es Lobson Buddy. Sí. Bajar un cambio, vamos a dar un poquito de alegría al asunto. Es Revolution. ¿Qué onda con, qué te genera este tema? Es un lindo tema, pero es una onda más soul y no soy muy fanático de soul. El tema está muy bien, tiene, bueno, el lujo de tener a Rowstone de invitada, de Slyder de Family Stone, autoridad en este género musical, pero no me mueve tanto porque no me gusta mucho el estilo. Estas son las últimas canciones que Robbie escribió para el disco. Ah, sí, entró medio por la ventana. El dato, sí. Y acá también tengo anotado que la canción esta, allá a ser escrita a último momento, cuando el disco ya estaba terminado, dijeron, bueno, esta la dejamos para el próximo, para el próximo disco. La dejamos para abrir el próximo disco, que terminó siendo Intensive Care, ¿no? Sí. Intensive Care, sí. Bueno, imagínatela en Intensive Care entonces esta canción. No, pero bueno. Robbie dijo, como cambió de opinión con el tema de Tom Jones, bueno, acá dijo, no, ¿sabés qué? Vamos a ponerla acá. ¿Qué suena acá? Y te suena esto, si la idea era romper el mercado americano, está bien que metan un tema medio soul en este disco. Sí. Pero sin embargo este no es hit nada, ¿no? Tampoco. No, tampoco nada. No, no, no. Quedó ahí en... A mí es de los que menos me gustan del disco. Sí, sí. Sin no gustarme. O sea, cuando digo menos me gusta no es que no me gusta. Yo coincido. Yo a este le voy a dar tres. Me cuesta encontrar un tema que baje de tres en este disco. No, para mí no hay ninguno que baja de tres. Creo que no. Así que sí, es un tres. Es un tres. De hecho es un disco donde yo no salteo ningún tema. Total. Que ya es una señal. Es verdad. Es verdad. Cuando no pasás de ningún tema a algún disco es porque realmente hay algo. Bueno, vamos a escuchar un... Vamos a escuchar, no. Vamos a analizar, mejor dicho. Se me metió el podcast por un momento. Maldito YouTube. Maldito YouTube. Me traicionó el subconsciente. Vamos a hablar sobre Handsome Man. Que debo admitir que es un tema que me empezó a gustar mucho cuando empecé a escuchar este disco para analizarlo acá. ¿En serio? No, a mí me gustó. Yo lo tenía medio como tapado. Como que no me acordaba de este tema. Yo te voy a... Debo decir una cosa acá. A margen que este disco me gusta mucho. Al poco tiempo que compré este disco salió el Robbie Williams Show y me compré el DVD. Claro, claro. Y hace el 85% del disco lo toca ahí. De hecho abre con este tema. Y abre con este tema. Y es tan buena como la hace ahí, con las pibas bailando atrás. Una onda medio... La presentación estética muy Elvis. Sí. Sí, sí. No el tema. La onda del show. Y lo canta mirando a la cámara con una cara de ganchero, guiando el ojo. Y es una letra tan él. Puro Robbie, boludo. Puro Robbie. Acá vuelve... Es un tema de estilo bien Robbie, boludo. 100% Robbie. A mí me parece un temazo. Hands on Men. Y te digo, para mí es un... Para mí es como un tema nuevo. Porque ya te digo. Es mi última... Lo tenías medio ahí... Lo tenías medio sepultado. Entre tanto Fields. Entre tanto Lobson Buddies. Entre tanto Monsoons. Quedó sepultado ahí. Bajo la sombra. Pero, de hecho, es un tema que voy escuchando muy seguido por estos días. Gracias a este video. Es linda la melodía. Es linda el ritmo. El estribillo es buenísimo. If you don't love me, I don't exist. Si no me amás, no existo. Esa frase tatuable, boludo. Sí. If you don't love me, I don't exist. Encara. Es muy auto. Esto está hablando del todo el tiempo. Este disco. Sí, sí. Bueno, aparte del título, ¿no? Handsome Man. Hombre guapo. Handsome Man. Hombre fachero. You just met the world's most handsome man. Acabas de conocer al hombre más... Esa es para escuchar cuando estás re de buen humor, ¿viste? Sí. Pero fíjate que te manda Love Somebody y dos temas después Handsome Man. Sí. Yo creo que eso también es esa... Es un disco con muchos altibajos emocionales. Exacto. Digo, él está diciendo que soy el más grande, soy re lindo. Mirá lo que te... Sí, pero... Pero dos canciones atrás estás diciendo, por favor, necesito amar a alguien. ¿Viste? Me encanta, boludo. Este disco es la vida misma, chabón. Sí. Es arriba y abajo. Son días buenos y días malos en un disco. Sí. Es capaz de decir. O horas buenas y horas malas en un día. O horas buenas y horas malas en un disco. Claro. Handsome Man para mí es un 4. Para mí es un 4,5. Bien. Bien. Buenísimo. Me gusta usar los 0,5. Sí. Yo no sé de usarlo. Pero... Sí me parece esa pequeña diferencia. ¿Cómo? A mí me sirve para hacer esa pequeña diferencia. Es como darle un plusito a algún tema. Perfecto. Bueno, acá volvemos a bajar. Vamos a otra balada. No es bajón esta, ¿no? Es como Andón. No es una balada, comandante. No es una balada. ¿Una power bala no es? Para mí es una power bala. Sí, es una power bala. Pero claro, no la tengo como balada porque está fuerte el estribillo. Yo la considero... Pasa que acá... Es una power bala, sí. Yo si una canción es lenta o mi tempo ya es balada. Para mí. Claro. Está más cerca de un mid tempo que una bala. Lo que pasa es que... Uy, qué difícil. Claro, porque toda la introducción sí es re lenta con el pianito. Para mí es balada, boludo. And contemplate. No, para mí no. Thinking about thinking. Ah, y empieza a subir. Para mí. Yo lo dejo en power bala. Es una power bala, sí. Power bala. Power bala. Perfecto. Que me parece soberbia esta canción. La letra. La melodía. So fuck you up es una parte. So long enough, fuck you up. I'm contemplating thinking about thinking. Claro. No tengo miedo de morir. Solamente no quiero. I'm not scared of dying. I just don't want to. Me gusta, me gusta muchísimo. Esta es una de las primeras canciones que Robbie escribió sin Guy Chambers. Es un datazo ese. Que acá tengo el dato también de que Guy Chambers odiaba Comondon. Por eso lo que... La odió. Yo no la escribí, la odio. Y se nota que no hay mano de... Es distinto este tema. Pero es un temazo, boludo. Obvio. Me gusta muchísimo. Es una de mis canciones favoritas de Robbie. Sí, sí, sí. Y el video, el video sin censura era tremendo. Bueno, otro que tampoco me acuerdo. ¿Qué onda con...? No te acuerdas, el video es Casa en Los Ángeles, en Las Colinas. Sí. Orgía, fiesta. Ah, bien. A la noche, descontrol. Robbie, total. Pero es... El Festival del Exceso es el video. Ah, mirá. Tiene su versión censurada y la versión sin censura que termina con un trío... Ah, bien. ...de Robbie en la cama y... Robbie pasándola bien un ratito. Hay peleas, hay sangre, hay vidrios rotos, hay sexo, hay tetas, hay... O sea, no es para verlo con la abuela, digamos. Hay una casa hecha mierda. Claro. O sea, no es para verlo en el video familiar. No, no, no. Nana, váyase, váyase. Por favor. Búscalo porque la verdad que es... Y el video con... ¿Está en YouTube con censura? De hecho, hoy lo encontré. Me acordé del video, lo fui a buscar, puse Uncensor. Y estaba en YouTube con calidad muy mala. Claro. Seguramente la calidad buena debe ser el censurado. El censurado, claro. Bueno, Come and Done para mí es un 4 también. Para mí es un 5. ¿Un 5? Sí, sí, sí. Bien. Aparte en vivo fue tremendo este tema. De este sí me acuerdo porque me gustaba muchísimo y tenía muchas ganas de verlo en vivo. Ah, ese lo tenés bien pendiente como todo. Claro, ese lo tenías bien, bien, bien ahí grabado. ¿Sabes que creo que no hay mucho material de ese concierto de Robbie en YouTube? Yo me acuerdo que alguna vez busqué y no hay mucho. Lo loco es que lo pasó Canal 11. Mirá, y no quedó en los archivos. Sí, raro porque generalmente alguien sube los que pasaba Canal 11. Se ven como el orto pero lo suben. Pero creo que... Recuerdo haber visto, por ejemplo, Radio de ese concierto. Sí, claro, que era el tema que estaba... Sí. Claro, sí, sí, es un tema que pegó mucho. Sí. Temazo, eh. De ese sí me acuerdo el video. Me acuerdo bastante. De radio. Pero no hay mucho material, me parece. Sí, hay mucho material de ese concierto de Robbie acá. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al siguiente track. Uy, mamita querida, lo que viene ahora. Bueno, te comento que lo acabo de encontrar. ¿Completo? Una hora dieciséis. Debe ser la transmisión completa de Canal 11. Lo voy a buscar. Después te lo paso. Sí, sí, lo busco muy. Uh, chabón, lo que viene ahora. ¿Qué? ¿Qué cosa? Acá es el punto clave. Acá, o sea, la gente que está viendo este video, que dicho sea de paso, le decimos que si no se suscribieron al canal y les está gustando... Por favor, háganlo. Donación en Cafecito para donaciones en Argentina y Patreon para donaciones internacionales. Así que, dicho todo eso, amigos, seguimos. Entonces, me diste el pie perfecto. Bueno, acá se define nuestra amistad, Colo. Este era el video. Yo te dije, hay uno que voy a tirar una clasificación y va a ser rara. Bueno. Te voy a dar el pie. Amo esta canción. La amo. La amo. La amo. Qué alivio, boludo. Aunque dure 7 minutos 12 y sea siempre lo mismo, porque no es que dura 7 minutos y es un tema prog que tiene 7 partes. No, no, no. Es una historia. Pero la historia es tan buena y aparte el tema va tan arriba y esas trompetas mexicanas... Hacen la canción. Yo sabía que no me ibas a defraudar, Colito. Me and my monkey. Me and my monkey. Qué temazo, la puta que lo parió. Pero una cosa rarísima, ¿eh? Una cosa rarísima. Un tema que no tiene nada que ver con el resto del disco. No, ya desde la duración. Desde la duración, pero también a nivel estilo. Es que ya con las trompetas mexicanas, que para mí es lo mejor que tiene el tema. Es un ganchazo. Le queda el touch. Y aparte cómo la va contando y cambia las voces en medio del relato, en unas partes medio habla, en medio del tema. Me encanta, boludo. Me encanta. Tiene una pequeña relación estilística con un tema del disco anterior, no, el swing, que es The Road to Mandelaide. The Road to Mandelaide era también un tema que estaba totalmente descolgado a nivel género. Ah, sí, porque tiene un estilo medio como... También, medio... Folk, ¿no? No sé si es folk, pero tiene como la guitarrita. Se parecía un tema de Parito Ortega, ponerle. Con el estirillo. Es re Parito Ortega, boludo. Es muy Parito Ortega. Y por eso le encuentro esa cosa en común con esta, en que son ese tema que queda medio descolgado del disco. Pero no te molesta. Sí, 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 sí. Que esté descolgado. No, no, pero para mí amo muchísimo ese tema, boludo. Sí, siempre. La historia, cómo dijiste vos, cómo Rui va cambiando las voces. Me encanta la parte que dice, my name is Rodríguez. Rodríguez. He says... Te lo va contando, te lo va contando y... Acá tengo el dato que dice, Robbie Williams contó la historia de esta canción en un diario, o un medio llamado The Mail, que dice, estaba teniendo una conversación con una chica en una piscina en Singapur. Y la mina le dice, ¿cómo escribís una canción? Y Robbie le contesta, escribís sobre lo que se te venga a la mente. Decime dos cosas y yo te voy a escribir una canción para vos, esta misma tarde. Y ella le contestó, Monkeys and Rollerblades. ¿Ves? El tema central de la canción. ¡Qué hijo de puta, boludo! O sea, leemos todo a la mina. Monos y patines. Monos y patines, sí. Bueno, te hago una canción sobre monos y patines. Sí, totalmente. Es espectacular, boludo. No, no. Ahora me gusta más todavía de lo que me gustaba. No, a mí yo la amo. Y hay que prenderse toda la letra de memoria de esa canción porque es larguísima, boludo. Sí. Y bueno, en el especial la hace. Sí, sí, sí. Y en el Network también. En Network también, sí señor. Está en el... Me acuerdo que aparece el mono gigante en la pantalla. Me había olvidado totalmente el mono. Buenísimo. Para mí, Miren Monkeys no es un 5. Para mí, Miren Monkeys es un 6, boludo. Y coincido totalmente. 5 derecho. Porque no me dejan poner más. Te dejamos, te dejamos. La tiranía de KX contenidos no me deja poner más de 5. Así que vamos. Un 10. Es un 10. O sea, mi manual es un 10, pero... Hay un... De hecho, todos los 5 que te tiré son 10 para mí. Sí, no, totalmente. Totalmente. Por eso cada uno en su escala. Pero... Debo decir que estoy aliviado de que te guste mucho esta canción. Yo dije, esta canción es clave. Esta canción define... Y supongo que va a haber mucha gente que por ahí le gusta a Roy Williams, le gusta este disco, y este tema no le guste y le entiendo. Entiendo que no le guste. No lo comparto. Es una... Es el Bohemian Rhapsody de Robby, boludo. Ojo, ojo. Estás entrando en terreno muy barroso ahí. No, no. Terreno peligroso. Se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas. Ahí. Nada, no voy a estar jodiendo. Pero es una canción muy buenísima. Bueno, la que a mí también me gusta mucho, que es Song 3. Sí. Song 3. El título. Es una gastada, es una ironía. Para mí es un guiño a Blair. Una gastada a Blair. Otra vez Robby siendo irónico, siendo gastado. Bueno, esta vez con el título de la canción. Es un tema más rockeado. Sí, es el tema más distorsionado de todo el disco, me parece. Con más guitarra. Exacto. Y no sé si de toda la carrera de Robby, digamos. Porque tiene el final bien rockero con las guitarras al palo. Sí. Por eso, evidentemente, es un guiño al Song 2 de Blair. Sí. Y es un tema que también es muy distinto al resto de los temas del disco. Quizá te diría tan distinto como Miami Monkey también. Sí. Desde otro lado nada que ver, pero lo cual lo hace mucho más entretenido el disco para mí porque es bastante ecléctico este disco. Bastante. Y eso, como ya lo he dicho más de una vez a mis amigos en el podcast y a la gente que me conoce, el eclecticismo musical me fascina. Y en un mismo disco, por eso me gusta tanto Queen. Claro, me encanta. A mí también me gustan mucho los discos que llevan de un clima a otro. Como decimos acá, el chabón hace... En una canción te estaba cantando, por favor, que alguien lo quiera, que alguien lo ame. Y a las dos, tres canciones está diciendo, está saliendo con el hombre más guapo del mundo. Sí. Me gusta ese... Todo eso de ser él. Una cosa que siempre me llamó la atención de Robby, que lo vi en algún documental que he visto de él, que le dice que casi siempre vomita antes de salir. En la escena. No sabía eso. Se pone muy nervioso. Tremendamente nervioso. Y una vez que salió, ya está. Es ese momento, esos cinco minutos antes de que arranque el show, que salga al escenario, se le retuerce el estómago. Y la ansiedad. Claro, pero digo, cuando lo escuché, digo, pará, sos Robby Williams, ¿cómo que te pones nervioso antes de salir a...? Y sí. Y se más de una vez vomita. Mirá vos. Bueno, como le pasaba a Messi. ¿Te acuerdas que cuando votaba...? A Messi le pasaba mucho eso. Sí. Al campeón del mundo Messi le... Al GOAT. A la cabra. A la cabra Messi. Al G-O-A-T. Greatest of all time. Al G-O-A-T. Bueno, eso me da para preguntarte, salvando la distancia, ¿no? Sí. Uno conocer un podcast, otro que hace es cantar para miles de personas. Pero ustedes, o vos mismo, antes de grabar un podcast con los chicos, ¿te pones nervioso, ansioso o nada? O sea, reconozco, los primeros diez programas me ponía muy ansioso. De que me fuese a trabar, de que no saliese bien. Después ya, cuando ya sé, sabemos cómo es la química entre los tres, sé que va a salir bien de cualquier manera. Claro. Sí, sí, sí. Lo que sí me sigue poniendo muy nervioso es cuando llevo a algunos discos pensar si les gustó o no, porque nunca sabemos si les gustó o no al otro hasta que estamos grabando. Bueno, pero que no le guste al otro también puede llevar a discusiones interesantes, digamos. Es que generalmente salen los mejores programas, pero a mí, yo, como soy una persona que evita los conflictos en su vida, me pongo mal cuando no le gustó el disco. Bueno, por ejemplo, uno de los últimos programas, recuerdo que llevaste el de B-52 y no fue bien recibido. Me lo destrozaron. Bueno, igual te voy a admitir algo, a mí no me gustó tampoco ese disco. Está bien, para mí es un discazo. No, sí, sí, obvio, obvio. Pero quizás sería un poco aburrido si todos dijeran, si los tres coinciden, eran siempre en todo. Es que sí, hay series en bole. Claro. La gracia es esta. Che, ¿te gustó este tema? Sí, 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 a mí también. Sí, sí, sí. Bueno, es que sí, pues ya está. No, no, pero no me esperaba que no les gustase tanto como no les gustó. Claro. O sea, vos ya sabías más o menos como venía a la mano. No, dije sí, pero yo, pero dije tú le van a encontrar el lado, ese protopunk llevado al pop y... pero no. Claro. Bueno, cosa que... El otro que le gustaba de Jax, dije por ahí, si le gusta de Jax, esto no le va a parecer tan raro. Claro. Y no. Bueno, qué sé. Pero bueno, pasa, pasa. Pasa. Bueno, son tres. Bueno, son tres. Sí. Es un buen tema, pero no es de los que me vuelve loco el disco, así le doy un 3,5. Yo le doy un 4. Bien, bien. Bueno, el que viene también me gusta mucho, también para levantar ahí, buen humor, trompetita, corito, todo. Hot fudge. Fudge creo que es salsa, ¿no? Salsa o algo de eso. Fudge es... Es como una especie de salsa, pero no es salsa, es... ¿Viste lo que le ponen arriba a las tortas? Esa cosa medio pastosa. Sí. Eso es un fudge. Bueno, algo de eso. Entonces. Hot fudge. Hot fudge. Y you know the time to do LA. LA, LA, LA. Otra vez. LA, LA. Vamos, tenemos que venderlo en Estados Unidos, el disco. Hay que venderlo en Estados Unidos. Nos vamos a LA. I'm coming to LA. We're going to LA. LA. Fuera en LA y volvió rápido a... Lo grabó en LA, el disco. Ah, lo grabó en LA. Lo grabó ya. Necesitaba el feel americano y dijo, bueno, grabémoslo en Estados Unidos. El disco tiene mucho feel americano en muchos temas, pero no... No, los yankees no compraron. No. Lamentablemente. Ellos se lo pierden. Bueno. Totalmente. Pero acá siempre noté que Sudamérica le da mucha bola a Europa e Inglaterra, que en Estados Unidos muchas veces no. Entonces hay muchos artistas que triunfan en Europa y o Inglaterra y no en Estados Unidos que acá son conocidos. Sí. O sea, escuchamos muchas cosas en Estados Unidos, pero tenemos mucha conexión directa con Inglaterra y Europa. Hay muchas bandas. Yo, por ejemplo, la banda que me viene a seguir a la mente es Ajá. Ajá en Sudamérica es hiper popular. Y en Estados Unidos es una One Hit Wonder. Esté con mí. Esté con mí y nada más. De hecho, me acuerdo de haber visto una vez el programa de VH1, los 100 más grandes One Hit Wonders. Sí, esos documentales soy adicto, boludo. Sí, hermoso. Los tengo bajado todos. Los tengo bajado todos. Y de repente, lo estoy viendo y aparece Ajá. Bueno, Robbie también aparece en los 90 también. Con Inglaterra. Pasan Angels y como que dicen, bueno, sí, el único hit de Robbie. Oasis. La puta que te parió. ¿Cómo es el único hit? Claro. En Estados Unidos, Oasis es Wonderwall. Claro. Y ya está. Y Ajá está ahí con mí. Y en Sudamérica, Ajá es todo. Sí. Cada disco que sale de Ajá se conoce acá. Y si los temas se han pasado. Pero bueno. Pero bueno, cosas de marcado. Volviendo a Hattfudge. Hattfudge. Me encanta. Me encanta el cine de Tramite. Cómo viene a levantar todo. Es espectacular. Ya el cierre. El piano de entrada. ¡Hija! Ese me encanta. Yo le doy un... Tiene un lindo puente. Sí, es verdad, también. Sí, sí, sí. Y después bajan. Hattfudge. No me sé... Te comprendes que me sé todas las melodías, pero no sé ninguna letra. Yo más o menos estoy ahí nomás. No hay caso. Y eso que escuché como seis veces el disco antiguo. Claro, pero este disco me llegó en la época que ya mi mente no registraba más letras. O sea, yo no había... En un momento que ya no puedes aprender más letras. El disco rígido ya. Claro, el disco rígido se llenó desde los 70 que lo vengo llenando de letras. Claro, claro. Para el 2002 ya no entraba más ninguna. Ya está, listo. Listo. Te la calareo. Hattfudge para mí es un 4. Sí, te iba a poner 3 copas 5, pero me gusta más que son 3. Entonces es un 4. Bien, perfecto. Bueno, ya vamos llegando al final, amigos. Sí, un final raro. Sí, un final raro. Pero Robbie es de finales raros. Acá se fue medio al... Sí. Viene Cursed. ¿Qué onda Cursed? Yo sinceramente es de las que menos... Está bien, es un buen tema, pero no... Te soy honesto. Es un tema que me gusta mucho, pero no me gusta en el disco. ¿Lo ves en otro disco, a ese tema? No lo veo en este disco. Menos que a mí, a My Monkey, por ejemplo. Es un tema que me gusta. Me gusta la onda que tiene, el bajo tono, 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 tono. Pero para mí queda mal en el disco. No sé cómo explicarlo. Es una sensación. Es raro. Claro, siendo que venimos hablando hace rato de lo ecléptico que es este disco. Y de lo que es bueno que sea ecléptico. Es un eclecticismo más. Pero para mi gusto en el flow del disco no funciona. Igual no me parece un mal tema, ¿eh? No, no me parece un mal tema. Sinceramente no tenía pensado eso de que si está bien incluido ahí o no. Para mí, al ser, como dijimos nosotros, un disco tan variado, tan cambiante, es como que no me sorprende. O sea, no me sorprendía si Robin en este disco te metía un vals, qué sé yo, ¿viste? O sea, este tema también es raro. O sea, no me sorprendido. Es como rock indie. Sí, sí, como un rock indie. Está bien. Está bien. Ojo, para mí es un 3, ¿eh? Ya te digo, ningún tema baja de 3. Pero es un 3 que es 2.90. No, no, para mí es un 3 clavadito. Está bien, cumple. Bueno, entonces pasamos. No hay mucho que decir de este. Digamos que igual se desinfla un poquito el disco hacia el final. Sí, sí. Para mí después de Hat Fudge se desinfla. Yo te diría que, para mí después de mía en My Monkey, no porque es muy fuerte lo primero. Si lo partís en 2, son 16 temas, contando los que están... Los High and Tracks. Exacto. Si haces del 1 al 8 es tremendo y del 9 al 16 no es tan tremendo. Está muy desbalanceado el disco. La primera mitad es tremenda. Y la segunda tenés Cam and Down, tenés Miami Monkey. Estoy viendo acá la lista de temas. Si ves la lista y partís del 1 al 8 y del 9 al 16... Para mí los weak links, los eslabones débiles de este disco son Revolution y Curse. Después Nansongs, que es la cara Nansong que viene ahora. Bueno, Nansong y el reprise de Hopi Kula y I Tried Love. Para mí es todo 3. Pero bueno, vamos de a uno. Sí, bueno, Nansong, la canción que me gusta mucho la versión del Robbie Williams Show con el John ahí con la guitarrita. Tocando la guitarra. Aparte me gusta que la letra se la hizo la abuela, ¿viste? Como es un Robbie más... Sí, sí, y aparte es su tema. Claro. Porque Cam and Down no lo había hecho con Chambers, pero tuvo colaboraciones. Claro. Sí, sí. Pero este no, este tema, de hecho creo que es el primero en la carrera de Robbie Williams firmado solo por Robbie Williams. Por Robbie Williams, dice Williams solo. Williams y nada más. Y no hay otro. Está linda. Aparte, bueno, es un Robbie tierno, sentimental, hablando de su abuelita. Es su abuela. Que es una persona muy importante para él. De hecho creo que tiene tatuada la inicial de su nombre. Sí. Uno de los tantos tatuajes que tiene el señor. Esa canción suena. Si la analizas es un vals. ¿Cómo? Es un vals. Bueno, es verdad. Sí tiene tempo de... El tempo que tiene la cadencia es de vals. Y después se suman como unas horquetitas, ¿no? Sí, tiene unas cuerditas. Unas cuerditas. Un arreglito de cuerdas. Es lindo. Es un lindo tema. Si hubiera cerrado así... Era mucho mejor. Era mucho mejor. Realmente no era necesario que siga agregando todo ese track de... ¿Cuánto dura el track? Y después de nosotros dos, que no me acuerdo ni los nombres, boludo. El track dura 15 minutos 40. Sí. Acá en el disco, obviamente, aparece Nansong y está la duración nada más de Nansong. No, no está en las dos. Pero vos ponías el disco y el track 14 duraba 15 minutos 40 y son tres canciones. Claro. En Nansong... Después hay una cosa que es el reprise de How Peculiar, pero no es un reprise de... Es un poco distinta la melodía. No es de Kiss. Eh, Kiss, perdón. De Queen hace reprise, boludo. Ah, te tiran reprise. Sí, ¿viste? ¿Cuál era el que metía el reprise de It's a Beautiful Day? De Now I'm Here. No, hubo algún otro que lo metía. De In the Lop of the Gods. Sí. Pero por lo menos ahí funcionaban como dos canciones. Sí, sí. Pero creo que Queen, en la primera banda que yo conocí, que hacía eso. Yo, ¿qué es un reprise? ¿Por qué está esta canción dos veces? Después lo entendés. Claro. El Proc lo hacía. No son muchas bandas las que hagan eso, ¿no? El Proc se usa mucho. Pero ¿sabes por qué? Porque en verdad lo que sería un reprise es, yo lo considero como que es cuando la música clásica, vos agarrás y yo una ópera y hay ciertos leitmotivs musicales que se repiten. Creo que en la ópera, porque cada personaje tiene un leitmotiv musical, entonces cuando aparecía en escena sonaba. Pero, por ejemplo, agarrá The Wall. The Wall tenés Another Brick in the Wall. Parte 1, parte 2 y parte 3. Claro. Es la misma canción, pero con distinta intensidad. Pero las tres partes son los mismos acordes, la misma secuencia de acordes, pero los cantan distinto. Y eso se usaba muchísimo en Proc, para mí. Lo hace Genesis en Zapper Ready, en el tema Zapper Ready dura como 20 minutos. Dentro del tema hay partes musicales que se repiten. Claro, es todo reparecido de ahí. ¿Cómo se nota que tengo poco Proc encima, boludo? No te perdés nada. Sí, no. Hay alguien que vino acá y dijo algo. No era yo, no era yo, no era yo. Bueno, y los otros dos temas que vienen... El reprise de How Peculiar, la verdad, no aporta absolutamente nada, pero no me molesta tampoco, es el tema. Lo que sí me molesta en el disco, y me molesta mucho, y golpeo la mesa... A ver si es lo que yo pienso. Que entre How Peculiar y Trilovia hay como 10 minutos de silencio. Sí. Porque el How Peculiar está pegado a la Nansong. Claro, queda ahí. Bueno, por lo menos fluye. Sí. Pero de repente viene eso que estaba tan de moda en los CDs. Y sabés que lo peor, que la última canción está cortada. Por una parte, como que Robby termina de tocar y se cagan de risa. Ah, no me acuerdo. Pegale vos que podés ahí con los audiovisuales. Anda hasta lo último ya del disco. Ahí estoy. Es una balada más. Sí, sí. No es fea, no es fea. Pero andá al final. Estoy, estoy, estoy. Suscríbanse, amigos. Aprovecho para decirles, mientras el colito está escuchando, dejen sus comentarios, dejen su me gusta. Fans de Robby, los bienvenidos a KX. Estoy escuchando justo el final, ahí está. A verte. Es lo que yo digo. Está bien, no, pero es como un final trucho, pero no deja de ser un final. Sí, bueno. La corta y se ríe. A mí como que me la baja, boludo. Pero es agradable la canción. Sí, sí. Pero es como que se lava el final del disco. Para mí, en conjunto, Nancy Song, contado a esas otras dos, es todo un tres. Sí, exacto. Todo tres. Un tres gigante. Que por ahí sería un cuatro de la Nancy Song, con un dos de la Goppy Kew. Si están juntas, que se le banque. Vamos a promediar las tres juntas. Si no, lo voy a poner. Y déjenme ver. Tienen detalles. Estoy viendo el set list del disco de la versión americana. Acá contando los tracks que están todos unidos, son 16 canciones. 16 temitas. Son 14 más How Peculiar Reprise y I Try Love. En la versión americana son 14. Sí, sí. De hecho, yo tengo la versión americana y son contadas. En tres minutos, 52 segundos. No, pero vos tenés, la versión tuya es la inglesa. Pero igual si vos pones el CD, el track último no dura tres minutos. No, dura. Igual yo lo estuve escuchando en Spotify y en Spotify te aparece con los 15 segundos. Obviamente están los minutos de silencio y obviamente no vas a quedarte escuchando nada. Exacto. Lo adelantás. Pero en la americana son 14 tracks. No hay tracks ocultos. Y cierra con el Reprise de How Peculiar. Los dos minutos, 14 de esa. Y antes de esa, Nance Song, 3,52, pero cortado como un tema solo. Claro, claro. Y saca un par de temas y agrega dos que no estaban en la versión inglesa, que son Get A Little High y One Fine Day. Bien. Y el orden, cambian todo el orden de los temas. Sí, pero bueno, eso era mucho de esa época, viste, que las ediciones eran distintas, con tracks distintos. Queremos pegar en Estados Unidos y hasta eso, te cambiamos el disco. Básicamente. Bueno, hemos llegado al final de... Me triga mucho con todo el promedio. No sé, pero no, yo no sé. Encima yo soy malo, es para las matemáticas. No me podés dejar con esa... Me lleva como 5 años seguidos, boludo. Haz una cosa, decime todos los... ¿Los puntajes que puse? Los puntajes que pusiste vos, uno atrás de otro. Dale, a Hope Kulia le puse 3. Sí. Phil, 5. Something Beautiful, 4. Monsoon, 5. Sex Tap, 4. Lobs on Body, 5. Revolution, 3. Handsome Man, 4. Come and Dawn, 4. Me and My Monkey, 5. Song 3, 4. Hat Foch, 4. Kors, 3. Y Nance Song, 3. Perfecto, ahora decime los míos. Eh... Uy, ni me acuerdo. Ni me acuerdo cuando... Creo que a Hope Kulia le pusiste 3. Qué boludo, yo no lo fui anotando. No, yo tampoco. Yo nunca hago promedios de nada. Ah, no, yo necesito... Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Después escucho el programa y hago el promedio. Dale. Pero ponelo, para mí, va... Mi promedio creo que va a dar un 4, 4, 5. Quiero decir con todo tu promedio. A ver, tirame el promedio de mi escapología. A ver, el calculador. Sí, lo quiero poner con decimales. Encima yo lo que hice es que no le puse 0.5 a nada. Dice todo sólido. 4, 4, 3, 3, 5 y listo. Da 4 redondo. Bueno, bien, bien, buenísimo. Es lo que habías dicho, eran 4 estrellas. Bien, es verdad, ¿viste? Sí, cuando te comenté lo de la Rolling Stone dijiste, para mí es un disco 4 sobre 5. ¿Te parece si hacemos rapidito, rapidito, para ir cerrando un repasito de lo que fue sacando Robby después de Capology? Rápido, ¿eh? Un picado. Dale, dale. Bueno, después vino Intensive Care, que tiene hits, que tiene Advertising Space, que para mí es una de sus mejores baladas. De ese video sí me acuerdo, que imita a Elvis. De hecho, la letra es sobre Elvis. Uh, qué lindo video, sí. Qué lindo video y qué lindo tema, boludo. Sí. Los hits son buenos. Tiene Tripping, que es el video raro ese, que está un bonito cantado. Falopa. Falopa. ¿Qué es esto, Robby? La puta madre. Pero no está mal el tema. No, está bueno. Meio latinito, ¿no? Como arranca con los tambores. Sí, es como un ritmo medio de, no sé, Calypso, un reggae acelerado. Sí. Ah, igual me voy a decir, antes de Intensive Care salió el Greatest Hits, que es con el que vino acá por primera vez. Que tiene radio. Que tiene radio y Misunderstool, también dos temones. Dos temazos, es verdad. Sí. ¿Esos fueron con... ¿Con Guy? Eh, no, y no, creo que ya no. No, creo que con... No sé si con Guy dejó de colaborar en este disco o en Intensive Care. No, Intensive Care ya no estaba... Que es donde viene para mí un poquito la cuesta abajo de Robby. Ah, estoy viendo. Ya los temas del Greatest Hits ya son... Él dejó de colaborar con... Con Guy Chambers. Con Guy Chambers y empezó a colaborar con Stephen Duffy. Sí, que se ve que no... Dato falopa, Stephen Duffy era el cantante original de Duran Duran. Uy, boludo, qué buen dato ese, no lo tenía. Antes del primer disco, antes que entrase Simon Le Bon, Stephen Duffy estuvo un tiempito corto. Son esos típicos integrantes de bandas que se van mucho antes de que la banda se haga muy famosa, ¿viste? Exacto, en este caso ni siquiera habían grabado. Claro, por eso. Si revolvés hay algún demo grabado con el que se escucha la voz de Duffy, pero... Bueno, el chabón después armó una banda que no pasó nada y de repente apareció acá como productor y co-compositor, reemplazando a Guy Chambers con Robbie Williams y metieron a Intensive Care, que es el disco que compusieron con él. Y cuando vinieron en la gira, el guitarrista era Stephen Duffy. Uno medio rubecito, ¿no? Sí. O el pelo canoso. Ah, lo tengo ubicado. No el de canoso, hay un canoso también que toca con él. Sí, sí, no sé ahora, no sé qué banda tendrá ahora, Robbie. No tengo ni idea, pero durante mucho tiempo usaban, eran los mismos músicos, vos veías, siguen siendo varios años. Yo tengo muy en la mente la alineación que tocó con él en Network en esa época. Bueno, el de los éxitos, Intensive Care, que ya hemos, bueno, está Sin, Sin, Sin también. ¿Qué es lo último que me acuerdo de Robbie pegándole acá? Sí, bueno, porque ahí con ese disco vino. Exactamente. Y llegamos al infame. Después viene el infame. Ay, por favor, este disco, lo tuve que escuchar el otro día y... Me encanta este disco. ¿Por qué te encanta, Colo? Porque... Para mí los temas... Es que los temas están buenos. El Chabón se fue a un lugar totalmente raro, nada que ver con todo lo que había hecho hasta los seis discos anteriores, no tiene nada que ver con lo que hacen este, no le salió bien porque la gente no compró, pero para mí no es un mal disco. Es un disco de otro género. Es un disco de artistas que quiere experimentar y sale mal, básicamente. Para mí le salió mal a nivel comercial. Sí, sí. No le salió mal a nivel calidad, para mí, ¿eh? Pero para mí es un disco muy... O sea, yo lo escuché tres o cuatro veces completo. Y es un disco que solamente me acuerdo de dos canciones. Rootbox, que es el corte. Y después, lo que tiene este disco, lo que yo le rescato a Rootbox, es que tiene un tema que a mí me encanta mucho, que me gusta muchísimo. Tiemblo, no me imagino cuál puede ser. Que es She's Madonna. Ese tema me encanta, bludo. Con los pechos boys. Sí, me vuelve loco esa canción y digo, qué lástima que este tema, que es espectacular, esté en un disco tan feo. Eso es lo que me pasa. Después, el resto no me acuerdo de nada. Tiene ese rap de 80s, de 90s, que cuenta la historia de él. Buenísimo, buenísimo. De 80s y de 90s. Hay uno que es de 80s y después está de 90s. Sí, por eso. Sí. O sea, me acuerdo más los títulos de las canciones que las canciones en sí. We are the Pecho Boys. No, tampoco. Tiene un cover de... Ah, King of the Bongo. Un cover de Manu Chao, que lo hace con Lily Allen. Sí, que es malo. Que es malo ese cover. Buenísimo. No, a mí no me gusta. King of the Bongo. King of the Bongo. Y tiene un cover de... Te desafío a llevar Rootbox a Metal Prog Pop. Y lo podría llevar si hacemos una temática de discos que los otros van a odiar. Claro. O sea, es como ahí lo meto de una. Sí. De una lo mando. No, ahora estoy viendo la lista. También se cae, hacia el final se cae un poco porque es muy largo el disco. Muy largo. Para mí es un disco que se levanta con Rootbox y después dice, no, tengo paja, me voy a acostar de vuelta. Y sigue acostado. En She's Madonna se levanta a mear y después vuelve y sigue acostado. Que es el resto de los temas. Es un disco acostado. Es un disco muy electrónico. Claro. Muy electrónico. Sí. Cosa que él no solía... No, no, no tenía. Uh, el tema The Actor es buenísimo. Pero sí, es un disco tecno. Es tecno pop. Te juro, Colito, que vos me nombrás los temas y no me lo... Ni un acorde ni nada se me vino a la mente, boludo. Lo tengo muy obligado. Me gustaría que sea alguien súper fan de Robby que conozca el disco que nos comenta acá si le gusta Rootbox o no. Por favor. Queremos ver si hay más defensores o detractores de Rootbox. Es el disco Dance de Robby. Es el Hot Space de Robby. No, no te voy a permitir esa comparación. Sí. Es el Hot Space de Robby. Pero Hot Space es un buen disco. No, Hot Space no es un buen disco. Es un buen disco. A mí me gusta, pero no es un buen disco. Un disco que tiene canciones como Backchat y las palabras de amor no puede ser... Y Under Pressure no puede ser nunca más... Under Pressure no es de Hot Space. Partamos de esa base. Bueno, pero... Lo metieron ahí para levantar el disco porque se hundía pedazos y que... Bueno, el Hot Space era un año antes. Pero está en Hot Space. Sí, pero en verdad salió como un simple en el año 81. Y cuando sacaron el disco un año después, dijeron, bueno, metamos esta que tuvo éxito. Me gusta porque venimos re bien y ahora se empiezan a ver las fricciones. No, no, pero por ejemplo, bueno, hablamos de Hot Space en el podcast. Yo lo defiendo porque lo quiero el disco, pero es malo. Es un disco malo. Por los estándares de Queen es horrible, no malo. Para mí hay discos de Queen que me gustan menos que Hot Space. ¿En serio? Sí. Hay discos de Queen que me gustan menos. Me da miedo preguntarte cuál, pues... Nos vamos a las manos. Salvo los hits, The Works no me gusta. Bueno, The Works es un disco... A Kind of Magic, salvo los hits, no me gusta. A Kind of Magic es un discazo. Igual ahora que estoy de vuelta haciendo los tracks por tranche de Queen con un amigo en el pastel off... Vas a empezar a... Voy a empezar a repasar la quincografía de nuevo. Quincografía, qué bueno que es. Sí, sí, sí. Y vas a encontrar cosas... Me vas a salir para discernir bien cuáles son las cosas de Queen que me gustan y cuáles no. Las palabras de amor es un tema barré también. No, no, por favor. Es muy barré. Amigos, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Las palabras de amor es un temazo, chabón. No es un temazo, un temazo es Save Me, un temazo es Living Home Easy, un temazo es All Dead All Dead. Eso es Brian May haciendo temas. ¿Y las palabras de amor? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿El despacito, mi amor? No, bueno, eso es un odio, pero... ¿Te parece el despacito, mi amor? No, la letra es barreta. La letra es muy barreta y el arreglo es muy barreta. El cinte... Mete el cinte ahí haciendo... Lo único lindo es cada vez que mete... Lo único lindo es cuando entran las guitarras de Brian. Cualquier cosa... Agarrás un tema horrible, el tema que más odies de la vida, Brian May le pone un solo y te va a parecer linda esa parte. No, y la letra, boludo. Mientras vivamos nos vamos a encontrar de nuevo. ¿Quién no creyó en alguna vez en esa frase, boludo? En el momento de esperanza. Lo siento tan forzado, tan forzado. Ahí me encanta, me encantan las palabras de amor. Por favor, hay que reivindicar... Backchat y backchat es re banco, backchat es un tema... Backchat es un tema... Ahí sí que te cortaba en serio, boludo. Oh, pero bueno, es que... Viste que... Terminamos hablando de Queen. No lo podemos olvidar. Hot Space es el lado dance y el lado Queen. Claro. Y el lado dance, al único que le salió bien fue a Deacon porque era la que más clara la tenía. El único tema que no te banco de... Body language. Body language... No, body language... No, 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 no. Me crités rootbox y no hablas mal de... Body language me gusta hasta ahí. Hasta ahí. Vos analizá esto, Kille. Estás diciendo, body language me gusta hasta ahí y rootbox es una porquería. Bueno, pero son dos cosas distintas, boludo. No, las dos son cosas tecno y bailables. Sí, pero son distintas, boludo. No es el mismo tecno de Hot Space que el mismo tecno de rootbox. No, la rootbox es mucho mejor. Es un tecno hecho 20 años después, 30 años después. ¿Cuándo salió? Sí, pero igual tiene muchas... Rootbox tiene muchos lazos con los 80, en muchos temas. Sí, bueno, de hecho tiene un tema que se llama The 80s. Aparte de eso. Pero para mí no es justo comparar a rootbox con Hot Space. Está bien. Como dicen los yankees, let's agree to disagree. Sí, sí. Estemos de acuerdo en no estar de acuerdo. Igual me gusta que tengamos... No nos puede gustar todo lo mismo. Claro, porque si no se le da muy... Che, es todo lo mismo, boludo. Sí, sí, sí. Es lo que decíamos recién, que no funcionan los programas y está todo bien. Bueno, rapidito, rapidito. Rootbox ya está así. Rootbox fue... Rootbox es She's Madonna y Rootbox más 10 o 12. Hicimos un disco largo, boludo. Eso sí, odio los discos largos. Odio los discos largos. Bueno, saltamos a... Sí, después viene Reality Kill the Video Star. El disco serio. Sí, sabes que no lo tengo. Después de un disco jodón, como fue Rootbox, sacaste que era re serio, que la verdad que lo compré y me aburrió. O sea, no digo que sea bueno ni malo, ¿eh? ¿Viste cuando escuchás un disco y por ahí no era el momento para escucharlo, no? Sí. Y me llamó la atención porque está producido por Trevor Horn. Yo lo único que me acuerdo de ese disco es de Candy, del corte Candy. Candy no es de este. Candy no es de este. Es el que viene después. ¿Estás seguro vos? Sí, de este era Badis. A ver. Vamos a buscar Candy Robbie Williams. Sí, tenés razón, tenés razón. La tenía con que era de coso. O sea que este disco lo viaste totalmente, pobre. Lo escuché una o dos veces y también. Seguro que si lo escucha me gustará más que Rootbox, pero vamos a... Seguro que le va a gustar más. El tema es, yo lo escuché en su momento, no me pareció feo, pero era como que ya estaba medio saturado de Robbie Williams. Claro. Y bueno, esto es la época donde Robbie deja de ser promocionado mucho en el mercado de acá. Exacto. Después viene Take the Crown, ¿no? No, después viene... Bueno, yo lo quería nombrarlo porque... ¿Qué viene? Viene... Se vuelve a unir a Take That. Ah, es verdad, vuelve con Take That. Y sacan un discazo que es Progres. Lo voy a escuchar. No, tenés que escuchar Progres. Voy a guiarme por tu buen gusto. Yo todo lo que vos escuchás yo lo recomiendo. Y acá es donde quiero hacer esta mención rápida. Venimos hablando de Take That que a mí me pareció una porquería, no me gustaba para nada. Sacando ese Back 4 Good que era el lento. Bueno, Take That se separa. Saca un disco más, creo, sin Robbie o hace un poquito más sin Robbie y después se separan. Entonces, por su lado, ninguno tiene éxito, ni ahí tiene el éxito que tuvo Robbie Williams como solista. Que Robbie ya tenía éxito mientras todavía seguía Take That. Claro. Ya empezó a tener éxito. Bueno, unos años después, habrá sido por el 2006, se reúne Take That, los cuatro que quedaban, y sacan un disco que es un discazo. Nada que ver con el Take That de los 90, el que era para chicas. Sigue siendo ellos cuatro, ahora tocan un poquito más, componen más ellos. Igualmente componen casi siempre Gary Barlow, que era el líder de Take That, era el que componía casi todos los temas. Era una boy band donde había un compositor. Pero ahora empiezan a participar más los otros tres, muy buenos arreglos vocales, y el disco es más un pop más maduro. Sacan ese disco. Después, no me acuerdo cómo se llama, después sacan otro que se llama The Circus, que es hermoso también, un muy lindo disco de pop. Y después empiezan a tener un montón de éxito. De vuelta, giras llenando estadios por Inglaterra, Europa, y se viene la unión entre los dos. Robbie se amiga con ellos de vuelta. Claro, y vuelven a... Y sacan un disco, los cinco. Y rompe todo en Inglaterra. Y la gira era buenísima, yo tengo el DVD de la gira. Y era, salía Take That, cuarteto, hacían cinco temas. Se iban, salía Robbie con su banda, hacía cinco temas solista, y después el resto del show eran los cinco juntos. Uy, eso es interesante, boludo. Bueno, no eso es interesante, sino que lo que eran tecnológicamente los shows de Take That, en esa época, era una locura. Bueno, vale la pena. Y el disco Progress, vale la pena, porque el disco Progress va justo ahí, después de Reality Kill de Video Star. Ahí saca el disco con Take That. Y después, se separan de vuelta, y viene este Take The Crown, que lo que tenía de loco es que hay temas que compuso con Gary Barlow. Y tiene buenos temas este disco, ¿eh? Yo me acuerdo cuando lo escuché, lo escuché medio como mal predispuesto, porque... Yo lo escuché muy mal, muy mal predispuesto. Yo lo escuché, sí, yo también lo escuché, porque venía de Rootbox, que no me gustó. Reality Kill de Video Star, que tampoco. Entonces digo, bueno, va a ir por el mismo camino. Y sin embargo, tiene tres o cuatro temas que están muy buenos. Bueno, y el corte que fue... Big A Boy, Different, me acuerdo. El corte primero que fue Candy, lo compuso con Gary Barlow. Sí, está bastante bien. Lo que sí es una poronga, la tapa, boludo. Ah, la tapa es horrible, horrible, muy fea. Sí, sí, muy azul, chabón. Sí, 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 esa cabecita tipo monumento de bronce. Ahí flasheó. Sí. Pero es un... Es un disco que tengo que volver a escuchar, reconozco. Sí, mira, yo también, pero de lo poco que me acuerdo, me había sorprendido gratamente. Después viene Swing Both Ways, que no me gustó. No, yo ni me acuerdo tampoco. Y es La Vuelta de Guy Chambers. Es La Vuelta de Guy Chambers, sí. Se ve que dijo, volvé porque... Volvé, pero no funcionó mucho. Y después viene The Heavy Entertainment Show, ¿no? The Heavy Entertainment Show. Discaso. Que ese que prometo escucharlo bien, que vos me dijiste... A ver, ¿cuál era el corte? Bueno, ves, el corte a mí no me había gustado. Party Like a Russian. A mí me gustó muchísimo, boludo. A mí no me gustó mucho. Y por ahí, por eso medio lo dejé de lado él. Para mí ese disco es el comeback del Robic clásico, boludo. Ah, bueno, bueno. Le tengo que dar más bola entonces. Sin embargo, después de ese, él está con la serie que es Under the Radar, que es donde saca... Los lados B y demos y cosas... La serie de rareza sería. Sí, sinceramente, ahora a mi corazón no escuché nunca ningún Under the Radar. Yo te voy a ser honesto, escuché el 1 y me pareció muy, muy digno. Ah, pensé que... Pensé que era para otro lado. No, muy, muy malo, claro. Sí, sí, sí. Muy digno. O sea, lo escuché diciendo, a ver, ¿qué será esto? Pero el primero creo que había muchas cosas que quedaron afuera de los primeros discos. Claro. Entonces, después de todo lo que había venido en los últimos años, era como volver a escuchar cosas con la onda de los discos... El Robby Noventoso, claro. El Robby Noventoso. Y me pareció muy agradable el primero, pero también, como siempre, muy largo. Sí. Muy largo, todo es muy largo. Todo es muy largo. Basta, por favor. Es muy de largo de hacer discos largos. Sí, le encanta meter... Y después, bueno, cayó en la que caen todos. En la de reversionar canciones. No, no, no. Después de esto, lo que siguió a los tres, este, Under the Radar... ¿Qué hizo de Under the Radar? Un disco de Navidad. Uy, boludo. No podés, no podés. Bueno, para mí es el mercado para eso, viste. Bueno, es un disco de Navidad y después... Hace poco sacó un disco de reversiones. Los dos momentos en los que un artista ya está acabado. El disco de Navidad y el disco de reversiones. Que igual algunas están bastante bien, eh. Reversiones. La verdad, me dio miedo escucharlo. Está bueno, está bueno. Igual yo no lo escuché completo, pero la reversión de Millennium, me acuerdo, la de No Regrets, que son las que más fui a escuchar, viste, porque digo... ¿Están mejores que el original? No. No, boludo. Obviamente no. Nunca van a estar mejores que el original. ¿Para qué? YouTube acaba de hacer lo mismo. Sí, bueno. Me quiero matar, me quiero matar. Yo... Escuché... Sacaron un tema adelante. Uno dice en Navidad de la muerte y de los cuernos no les salva a nadie. Bueno, de las bandas, de los discos de reversiones, si los discos de Navidad no les salva a ninguna. No. Llega un momento, pero cuando llegaste a eso, ya está. Estás aceptando que ya sos un jubilado. Pero Roy es un tipo joven que se mató todavía. Pero se jubiló. Se jubiló un disco de Navidad y un disco de reversiones, te jubilaste. No, yo tengo fe de que va a sacar algo copado, algo... Admiro tu optimismo, realmente. Pero yo creo que ya está liquidado. A un tipo que ha hecho cosas como No Regrets, Me and the Monkey, yo le confío todo. Si Robby me dice que va a llover, yo salvo con tres paraguas, boludo. Las hizo hace 20 años. Ahora ya está liquidado hace rato. Debe ser por la gana que tengo de verlo, por el cariño que lo tengo. Claro, entonces, si volviese, no sé si lo voy a ver porque no sé qué va a tocar si vuelve. No, tenemos que ir, boludo, por favor. Sí, sí, habría que ir. Tenemos que ir. Es que tengo que empezar a escuchar más los últimos. Yo también, ojo. No prometo escuchar este de reversiones porque me da miedo. Pero sí voy a escuchar... O sea, lo más escuchado que tengo de Robby termina en Rootbox. Claro, yo tengo muy escuchado a Robby hasta Rootbox. Claro. Después ahí como que tengo cosas... Me comprometo acá, acá en vivo, que a partir... Voy a reescuchar la discografía de Robby a partir de Reality Kill de Video Star. Ese Take the Crown, The Heavy Entertainment Show, no el de Navidad y no el de reversiones. Pero eso sí, los que son de material original... Aunque parece que el disco de Navidad tiene algunos temas originales, lo cual es más barreta todavía. Y ya que vos estás comprometiendo yo, me comprometo también acá en KX. A escuchar los Under the Raider. Porque no lo escuché nunca ninguno. Igual me gustaría que te comprometas antes que eso, que te comprometas a escuchar lo que te dije Take That. También. El Take That maduro, no el Take That de los 90. El disco Progress. Progress y los dos anteriores. Animate. Ahora... No, no, lo voy a picar. De hecho, ahora terminamos de grabar mientras cocino porque voy al mormerendar. Ah, cierto. Ah, cierto. Voy a ponerlo ahí de fondito. Dale. Bueno, amigos y amigos, si nos hizo muy largo el video, les pedimos mil disculpas. Pero bueno, lo pueden dejar de fondo tipo podcast mientras laburan o hacen otra cosa. Lo pueden ver en parte, no hace falta verlo. Para ver esta cara, escúchenlo. Claro, escúchenlo. Aparte no estamos escuchando la música ni nada. Claro. Lo ven por partes. Dicen, bueno, hoy llego hasta el minuto 30, mañana llego hasta la hora. Qué sé yo. Bien. Así que, colito querido, muchísimas gracias. Un placer enorme siempre, Kid, querido. Lo mismo digo, amigo. Vamos a dejar acá en la descripción nuestras redes sociales. Vamos a dejar acá, obviamente, el enlace para que puedan escuchar el maravilloso podcast que hace Gonzalo junto a Guido Vilariño y Ángel Apiani. Me refiero a Metal Pro Podcast. Acá lo tienen ahí. Lo tenemos ahí. O sea, estoy hablando con el chabón cuya cara está en la taza donde tomo... Esto es muy bizarro. Capuchino todos los días. Esto es muy bizarro. Así que nada más, amigos. Aguante, Roby. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Chau.